Uh Ah, ah, 6 Acá está Ok ¿Te compras? ¿Quieres golpear? No ¿Quieres más? A ver, a ver a Lizy, fijate el stream Caraz, a la vez no me pegué Dejen de bajarse, boludo dale, lo acabo de matar para que se le resetee la vida a la puta que lo parió Che, voy a sacar, métanse adentro y no se PVPen más porque voy a sacar las placas de presión de afuera y se van a quedar afuera, boludo Basta, en serio No salgan además, voy a sacar las placas de presión Y no van a poder abrir la puerta si no Che, Pedro, tiran los panes Bueno, bueno, tiran los panes Agranda la zona, Pedro, no puedo romper la placa de este lado Que puedo sacarlo, sacarlo, sacarlo Pero no pueden, no pueden, no pueden acceder ahí, así que al Pedro Pero la tengo que sacar igual ahora, boludo, para preparar todo, así ya arrancamos Por eso, saca, elimina el spawn y dejen de PVPar, no se peguen y no salgan Porque no, no vamos a matarlos de vuelta, para que entren de vuelta, para que se le rellenen los corazones, o sea, jodanse No me deja, tipo, sacarla del todo y listo Si, para que no sigo, no quiero cerrar Dale, pero no me estás jodiendo Ya me quedé encerrado, me quedé entrevido de la puerta y la zona No puedo tocar el botón para abrir Atajame, que me quedan cuatro corazones Ah, claro, bueno, ponelos en survival Che, escuchen, los vamos a poner en survival Para matarlos a todos de una Y que puedan entrar de vuelta a la casita apenas se spawneen Pero si están en survival van a poder interactuar Por ende, si se empiezan a pegar Pueden romper las velas, las macetas o los carteles Así que, fuera de joda, ahora, déjense de joder cuando los pongamos en survival Así que nada Apuesto como que estoy escribiendo a matos de survival 4 Qué carajo Ponelos, ponelos en survival a todos Menos Si, ahora fijate en mi stream A ver, que estoy chequeando que esté todo en su lugar acá Che, boludo, cómo cagaron las armaduras, la puta madre, qué garcha Fijate que se vea bien No hicimos nada nosotros No, no, no es eso Es que Pedro cuando spawneó al Al bicho ese de mierda Se asustó y mató todas las entidades Y como los estandartes de armadura cuentan como entidades Desaparecieron también Por eso desapareció también el estudo de Fermán No, no se le escucha decir No ¿Qué pasó? No se le escucha a esa Ari Ari my wife Sí Ah, acá está, Battlefield 4 Y el coso de Minecraft Está puesto en Battlefield 4 Ah, que el stream tiene nombre Battlefield 4 todavía Sí Ah, bueno, voy a poner Tiene como una raya negra, no sé qué onda Sí, porque minimizar el juego ahora se va cuando lo pongo en pantalla completa A ver, saca la pantalla, ahí ya tengo el video abierto, saca la pantalla completa Pará, estoy cambiando el estudio del stream Ahí está Ahí vamos a ver ahora Ah, recién ahora veo que en la tarde me habías pasado el coso para poder entrar, pero como ya pude entrar ya está Fijate el stream que onda, si se escucha bien, si se ve bien, lo puse en 720p A ver, acá Más que no toque, eh, voy a poner el volumen del stream Fijate que no se lagué, que se escucha bien el audio, que el movimiento se vea no pixelado y todo eso Sí, lo veo perfecto, onda, justo cuando le di cosa escuché mi propia voz, obviamente que llegó después Y después te escuché hablar a vos Y se ve bien Y se ve bien, sí, cuando te mueves se pixelea, porque es lógico, porque estás streameando y no grabando Pero zafa, estaba bastante piola Ah, pues No sé que listo Ya estoy, eh Ya estoy, ¿a cuánto me están dando esto? Ah, 16 FPS, 64 Bueno, Luquitas, esta de acá está suya, mirá Saquen, si quieren, pónganse, este es el momento para que todos se pongan en tercera persona y saquen todas las screenshots que quieran Lo que sí, todos traten de mirar hacia un lado, así salimos todos Yo estoy mirando hacia allá, ¿ven? Así con pose de pato Boludo Que carajo, toqué F2 y desaparecieron todos y ahora soy un fantasma Me pasó lo mismo que le pasó a Pedro, boludo F2 tocaste? F2 para la screenshot, y me sacó el screenshot, pero ahora soy un fantasma Debe ser un bug ahí, boludo Debe ser un bug de los Tifan, tenés que reiniciar el juego No, me está jodiendo el juego Si Que todos quisieron sacar el screenshot con el F2 y ahora están como fantasmas, ¿no? Ya La concha de la lora, boludo Me está jodiendo de que no puedo sacar el screenshot Debe estar un bug de los Tifan Van a tener que ponerlo en modo ventana Y sacar el screenshot con imprimir pantalla Es lo único que... Es la única alternativa Bueno, a reiniciar el juego La concha de su madre Pero bueno, ya con el juego reiniciado ya nos metemos en su rival Las zonas ya están Lo malo es que no tengo manera de ver el chat Aunque me lo puedo dejar acá Ah si, lo puedo ver desde la vez el chat Bueno, ya cuento eso Si, es acá Si no, si tu viejo no está usando el... Estoy lupe, dice Te lo... Hugo, como se está laggeando el disco El disco de mierda, hijo de puta Ahí lo hago, no puedo abrir la portita Ahí está Ya están todos en buen estado Están todos, siguen en modo aventura, boludo Puedo ponerlos en survival Así dejan de interactuar No tienen survival Ahí está Me está laggeando el juego de laptop Ahí se estabilizó Bueno, cada uno en su silla por favor Puedo estar acá en la mesa No, bajate, no son cirujas Ya, haciendo poste de pato, sacando piquitos Bueno, ahí estoy... Ahí empecé a grapar, así que nada Bueno, gente, después de tanto tiempo ¿Cuánto fue como un año de preparación? Y de esperar esta mierda Ya nos reunimos por fin otra vez, así que Los saludo con una humilde agachada Y creo que ya estamos, ¿no? O sea, ya pueden salir Ahora después yo les tengo que mostrar a Luquitas Viendo dónde está su zona Para que sepa dónde tiene que ubicarse Y listo, ya estamos Así que nada, ¿quieren hacer el conteo al mismo tiempo? ¿Vas a hacer un discurso? Como el de Fernández, que venimos no sé dónde Todos venimos de acá Todavía, se emociona Bueno Ya, fíjense, les recomiendo que ahora con el F3 Pongan para ver las coordenadas Miren las coordenadas que hay detrás de cada uno de sus asientos Que me tomé la molestia de ubicar Y que cuando digamos ya, vayan En este caso, Luquitas, vos no tenés Bueno, tenés las coordenadas todavía No, boludo, pará La cosa de Germán, boludo La tatua de Germán Sí, no está porque te cargaste la entidad, ¿no te acordás? Sí, pero bueno Ya fue, ya fue Bueno A la cuenta de tres boludos, Luquitas, seguimos a mí Así venís a mi zona un toque Y después yo te muestro dónde va a estar la tuya Pregunta ¿Por qué no veo mi skin de Kakashi? Porque es un bug del cero Como es vanilla Hay una cosa medio rara entre los que tienen el Minecraft Premium y el trucho Es como que yo también lo tengo y no veo la skin Así que es un pijazo Después cuando igual Cuando Cuando bajemos, digo, cuando podamos poner los plugins Vamos a poner skins igual, para todos Para los que no tengan el Premium Y más cosas, más temas de seguridad y todo eso Así que nada Bueno, gente Vos sabés, Luquitas, ¿me seguís? A la cuenta de tres Salen todos corriendo y se van a su zona antes de que los maten Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a poner el chat Tuki, 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 tuki Bueno Tres Dos Uno Ah, chau Nos vemos Uy, me olvidé dónde está mi zona Yo también, salí por la otra puerta Era para el otro lado No sé dónde está mi zona, boludo Tiene que seguir camino El mismo que yo Yo te sigo, yo te sigo Che, si mal, ni colina conmigo ustedes No, todavía no están ¿Por dónde se ponen esto? Dardo, está re perdido Sabes cómo guiarte con las coordenadas Creo que ya encontré mi camino, creo Igual, Dardo, el tuyo Es el único camino que va derecho Hacia una montaña, que está re cerquita Bueno, a ver Tengo unos ricos 33 gigas para grabar Así que Voy a tener que ir cortando y moviendo a medida que se vaya llenando Tengo 30 gigas La experiencia de play La experiencia de consola Vol, Dessio, ¿cuántos FPS tenés? 80 ahora Porque estoy grabando Y bueno, está bastante bien Yo tengo 60 Bueno, acá está mi monolito Con la señalización Así que nada Ahora hay que buscar Yo lo que más recomiendo hacer ahora es buscar comida Y mucha madera e ir a minar Después total, si no consigues carbón o algo Usas la propia madera para cocinar las cosas y viste el problema Es que acá está lleno de putas llamas nomás Cabras ¿Hace cuánto están las cabras? Las metieron ahora, en la 1.17 ¿En esa versión? Sí, Simón Vamos a romper acá Tenemos que ir más lejos, boludo Esto es una de... Contito Si siguen su coso Deberían encontrarse con su monolito amarillo ¿Todos lo encontraron ya? ¿Qué haces, boludo? ¿Están todos con su monolito amarillo? Yo no, todavía estoy grabando recursos Uh, boludo Ya está anocheciendo La vamos a quedar Pero muchas veces Tengo el presentimiento ¿Qué, Nico? ¿Dónde estás? Ahí encontré el cosito Por hacer madera ¿Cambiaron la textura de carbón? Sí, cambiaron todos Sí, de todos los minerales De todos los minerales cambiaron Ahora todos tienen textura distinta para los... ¿Cómo se llama? Para los altónicos Para que lo puedan identificar igual Ah El tipo está hecho para que lo puedas identificar por la textura Y no solo por los colores como era antes Ah ¿Qué es esto? Uh, se lo va a llover, la puta madre Bueno No jodemos No jodemos No, no, no hay que modificarlo Uh, encima hay con truenos, boludo Vamos a casa Acá empiezan su terreno Uh, la puta se me ha empiezan Ya me fichó la daña ¿Dónde hay la caja esa? Listo ¿Está esplandoso? Uh, ya me veo Ya hay un esqueleto ahí La con... Ya te tomás Para 100% para dormir, ¿no? Sí Yo les aviso que No veo lo que hay más cerca a mí Porque tengo cuatro puntos más Uh, cuatro chus Boludo, ahí Un creeper, un esqueleto, una bruja ¿Algo más, boludo? ¿Qué más quiere venir? A mí no me spawnea nada Yo, yo encontré un par de cerdos Pero me está persiguiendo el creeper del orto ¿Qué? ¿Dónde pico estás, tengo? Ahí explotó al infeliz Uh, boludo Uh, 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 uh ¡No! ¡Oh, me hechizó la... Me envenenó la bruja de mierda! ¿Me hechizó el asesino? Sí Ya se está laguando el cero Pero que divertido Si hicierta computadora, aguantó el RK Boludo, no se muere más la bruja del orto Ahí está, la puta que te parió No, aguantame una banda Tiene una banda Dale, Simón Hasta no encontrar el diamante Tengo un corazón, la puta que me parió Y no puedo correr Tengo un creeper atrás ¿Dónde estaba la cueva? Una puestita ¿Encuentra el diamante antes? Me parece que voy a hacer la gran Todos alguna vez Y me voy a encerrar en el piso Hasta poder hacer algo Che, Nico, ¿dónde estás? Una puta madre Empezamos para el orto Si me perdí mi primo, boludo No sé dónde pingo estás, ese boludo Ayuda, perdí a mi primo Se busca Es que en el encuentro le doy dos madera Uh, amigo, yo estoy en el pozo No sé qué pingo hacer Encima tengo re poca madera Bueno, a mí Si estás cerca de mí, si querés te pasa A minar Ya fue, ya me encerré en el pozo Me voy a minar, ya fue Eso me metió en una coada natural Che, ahora yo voy a buscar una Quiero salir Quiero primero conseguir piedra Para hacerme un horno Para cocinar toda esta mierda Porque Sigue hasta el horno Que te pego a un zombie Y viene a un montón de zombies, ¿no? Yo tengo medio corazón Y tres muslitos No, 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 no No hay miedo, boludo No hay un bolo Che, Lesio, ¿puedo romper este pene Que hiciste amarillo? Porque caga la estética Es el monolito No, el monolito lo rompen al último Todavía no, no sean puto Es el pene amarillo Tan difícil, ¿verdad? Si Bueno, yo ya tengo miedo Puedo romper una puta cuba natural, boludo Dale Cuánta vida sacan los mini zombies Los mini zombies La misma que todos los mobs hostiles Solo que el problema es que se mueven muy rápido Eso es lo que los hace muy OP a sus hijos Y de que son chiquititos Es más difícil pegarlos Si Ok, vamos a hacerlo así Que hay un bloque para atrás Voy a poner bloque de trap Y voy a hacer a alguien Ok Bueno, mientras De paso Estamos todos Minando en la lluvia Como unos negros Les cuento más o menos las reglas Las reglas son que Lo único que no se puede hacer Es Si te metes a la casa de alguien Romper dentro de la casa Pasa que hay una línea muy delgada Entre lo que es Maldad a propósito Y troleo Si vos tenés ganas de trolear a alguien Porque te la bancás Después que te la devuelva Podés meterte Colarte en la casa Y quizás Ponerle piedra Ponerle obsidiana Y todo eso Pero lo que no puedes hacer Es romper ¿Por qué no se puede romper? Porque hay una nueva regla Y es que Antes era ilegal robar las cosas Ahora Se puede Tipo ahora yo Si quiero me puedo colar en la casa de alguien Y robarle las cosas Pero Si esta persona Tiene las cosas escondidas Yo no me puedo poner a romper Los bloques Para ver Atrás de qué pared está Lo que tendría que hacer Sería buscar Si tiene algún mecanismo escondido O algo Y es lo que van a tener que hacer ustedes Tipo La idea de esta regla Es incentivar A que tenga que Esconder sus cosas De una manera elaborada En la que solamente Se puedan encontrar Buscando Tipo con mecanismos secretos O alguna pelotudeza Así Y nada Y con la regla de las jodas Es como que Es lo que estén dispuestos A soportar básicamente Si no quieren agitar Si no quieren que les rompan mucho Las bolas No quiten un che Y si De igual manera Cualquier duda que tengan Con respecto a las reglas Tipo si esto se puede hacer o no Me escriben y listo Yo no digo nada Si justo un brutanché Es legal Si le hago esta joda a alguien Ponele Mis job Cierro el orto Incluso si me quieren mentir Para después hacérmela a mí No pasa nada Así que Tranqui Le quiero hacer una joda a Lech Lea Los botones Yo ya salí de un bucito porque ya conseguí Voy a conseguir más madera porque con esto que tengo no hago una mierda boludo ¿Con el cobre qué puedo hacer? El cobre es... Por ahora el único uso posta que le veo son los para rayos Ah, y el telescopio, boludo Ah, el telescopio más, ¿se hace el cobre? Se hace con cobre y ametista Ah, hay ametista ahora, por fin Poco a poco se va convirtiendo en Terraria 3D el Minecraft, pero bueno Poco, ojalá Ojalá Porque si no encuentro hierro Pasa que nuestra zona es una zona montañosa muy alta Y vas a tener que ir mucho más profundo de lo normal Para poder conseguir algo útil Igual minar se puede minar en cualquier lado Pero no para avisar en cualquier altura, el hierro tiene una altura que lo minamos Yo en mi zona no voy a minar ni en pedo porque no hay nada Esto está caminando un poquito Lo piola de nuestra zona es que tiene muchas partes o muchas montañas con carbón expuesto Si Eso está piola Che, ¿me dará algo la llama esta de mierda si la mato? A ver Si, las cabras dan comida porque estoy en la lona Bah, no estoy en la lona pero necesito comer Uh, loco, la concha de tu madre, me está escupiendo la llama de mierda Toma, la concha de tu madre Ah, da cuero nomás, boludo, me cago ¿Las cabras dan comida o no? Si, si, si No tenés comida, Simón Me estoy cagando de hambre La yate fuerte Yo logré matar a 6 pobres cerdos Minas Me doy carbón por cerdo Ya Tengo una chuleta ¿Una sola? Bueno, vas a tener que comerte el viaje hasta mi zona, no sé cómo vas a hacer No, no, estoy dando con Simón Ah Igual minar carbón es al pedo, farmen madera, les va a servir mucho más porque con la madera pueden hacer la mesa de crafteo, pueden hacer incluso carbón vegetal, o sea el carbón posta no lo necesitan para nada No, ahora nos vamos a ir igual al océano a conseguir pull, pull, pull albas Que joder Che, los barcos, como se llama esto, los barcos bajó el spawn, no, o sea no hay tantos barcos en las horitas, no, como antes Ah, el monumento decís vos, el barco, el naufragio Sí, el naufragio, no hay tantos como antes, ¿no ahora? No, tengo idea si tocaron las estadísticas de eso No, sí, igual que antes Sí, sí, no lo cambió, no lo cambió ¿No lo anerceron al final? No Porque era muy OP, boludo, contigas diamantes Lo que igual, ahora lo que está re roto son los pueblos, boludo, yo cuando generé un mundo en la 1.17 Pero en la 1.17 con un datapack con la generación nueva Estaba re roto lo de los pueblos, boludo, tipo, me alejé para hacer una especie de super zoom con el mod de minimapa Y había fácil ocho pueblos, boludo Es que igual también era re difícil contra pueblos, a mí me recortaba contra Uh, boludo, me cago, la cámara la maté y no da absolutamente nada, todo para que te sientas culpable por haberla matado Fue que la cámara va a dar cosas más adelante Fue una pula, 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 pula Me pude estar demasiado OP en el juego y recuerda Que es un acatán Que grande, ya encontré hierro el otro No Capo Yo me olvido lo que iba a hacer, boludo Me va a hacer algo, que me olvide la cúpula Obvio Todo lo que sea vanilla del Minecraft no lo podes hacer, o sea yo planeo también secuestrarme un montón de andianos, hacerlos todos bibliotecarios y farmear libros O sea, eso es probablemente El segundo, algo que es parecido a mi sumuelo Si, si Bueno, si viene algo parecido a una caza de una cueva, ¿es agresivo o no? Un mojolote Lo podes tener como mascota el mojolote Ah, cómodo, ¿le voy también a farm? No sé Tengo miedo, ¿es agresivo? No, creo que sí Y le pego, ¿no? Esa, ya encontramos Yo ya encontré una juguita natural, voy a ver si tengo suerte No, 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 no Si, yo, mi juega natural que acabo de mencionar ya se terminó, literalmente Hice dos pasos y ya terminé Se dan cuenta que ahora vamos a tener que laburar, ¿no? Porque en el server anterior estaba Germán Que el chabón tenía un fetiche por minar 18 horas seguidas sin descanso Y volvía con 20 stacks de bloques de hierro Y siempre generalmente tradeábamos con él Ahora vamos a tener que conseguirlo hacer hierro Igual yo todavía puedo traficar con vos Si, si, igual yo te voy a preguntar cómo se pueden hacer Para los mecanismos de esos sticks ¿Qué cosa? Si, yo lo hicieron escuchar la voz Me encarico Ya te mando a hacer interna Ya te mando a hacer interna Uh, ya está Uh, cuidado, cuidado Ya se me mandan a dormir Si, perdón, perdón Pedro, está seguro que es tan difícil esto Igual yo recién vi un montón de bombas Si, si, están difíciles Ya nos pasó de estar jugando un montón de tiempo y estaban fáciles No, no, están difíciles Esperad, aquí que pasamos ¿No? Ahí está ¿Cuál es la capa 45? Ahí no hay una pija, boludo Bueno, me viene la mierda de acá Boludo, hay alto diluvio, alto temporal Antes había sequía, ahora es al revés Si, está como... Está como para tener el tridente ahora Uh, le cayó un rayo a la cabra Pobre boludo Salí de la cueva y la vi morir, boludo Pobre cabra Alejo, 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 alejo Alejo, alejo, alejo ¿Qué pasó? ¿Qué consiste? Nah, qué hijo de puta Qué hijo de su madre, boludo Ya está Qué hijo de puta Amigo, ¿cuánto pasó? ¿Tení ahora? Han cantado que no puede ser Bueno, pero yo no me hizo el estirador Si no... Voy a tu casa ya y me das uno Solo para tirar facha Me das uno, vale Sí Uy boludo, no sé para dónde carajo ir Qué zona de mierda que me elegí, eh La puta madre Me podría haber puesto cualquier lado y me puse Si, en mi cena también tiene una garcha Ya me reperdí y no sé dónde carajo estoy, boludo Quiero matar al Enderman y no se como mierda hacer boludo, a ver para que me voy a encerrar aca Creo que puedo hacer asi Chabón no hay una puta cueva en ningun lado, la concha de su madre Yo tengo una cueva si me montamos Neutral Donde esta, donde esta? No pique ese mismo block Lo unico que a mi me da una pero re paja Es que Probamos Habiamos probado con Pedro el datapack para la nueva generacion de mundo Y estaba re piola Tenia unas cuevas enormes, gigantes, re realistas, re zarpadas Y era mucho mas facil encontrar diamantes Pero ahora claro Estamos en una version anterior en la que eso todavia no esta Entonces ahora toque volver a lo que es la mineria clasica entre los pantalas que el loco Si simon creo que encontramos esto Che boludo yo mire un Enderman para intentar matarlo Me escondi en un huequito para que el pelotudo me venga a buscar Y como esta lloviendo el chabon esta yendo de lado en lado Barneo en un barco Si simon Si, 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 lo escucho Si, si, lo escucho Puede ser Me encanta haber una hora que tenes un zombie Mi zombie me va a coger Aquí Uuuu Esto es lo que creo que es Uuuu encontre hierro si la puta madre por fin Encontre una cueva natural bastante vigas Si ya te molesta que el hierro pobre Uuuu mini zombie Hijo de puta No ahi esta el Enderman de recién la puta madre Me va a venir a buscar Me va a coolear boluda Me va a matar el Enderman No 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 sigue siendo de No no es de noche es de día Pero esta la tormenta Zarpada que es la casa que faune de mobs Cuidado cuidado sim Cuidado que capaz esta allá Bueno no tendre cuevas pero tengo una mega taiga Asi que chupen No Yo creo que encontro manchas No ha sido de entrada No Puta que me pario Bueno creo que perdí al Enderman Uuuu me vio un esqueletón Ya esta Despídense de mi muchachos Me dio el esqueletón No se me rompio el hacha La concha de mi madre Ah escucho un mini zombie esta atras mio Eh me acabo de cruzar con alguien Veo veo estoy viendo torchas Acabo de matar una cueva Me podes Me podes explicar que carajo hace un zombie pigman acá afuera Y esta ahí Le cayo un rayo al Le cayo un rayo a un cerdo boludo La re puta madre Épico Es la primera vez que lo veo pasar naturalmente Estoy en la zona No Recién ahora me hago el hacha No boludo hay que guardarme el pechón El pechón hay que guardarme Me ha caído alguien al lado Por favor ayudame Ayudame Estoy peleando por mi vida Tengo dos corazones Le recabio la espada Tuca Ah no sabía que estabas acá Mirá este ya está fluido Ya tienen pelota todavía Toma toma Les voy a explotar Les voy a explotar todos los recursos De la montaña Lo lamento No encuentro nada yo Yo lo pego en la data Si Los tres gigas de ram Están llorando De hecho es una bolita Amigo Vean si se hacen el mejor Lo salve justo boludo El chavano estaba con el escudo cubriéndose del mini zombie Con la espada de hierro Ya tiene escudo Si Si tiene escudo y esta a full air Igual me saco cuatro corazones de un kit Si Simón Acá acá Simón Y si porque te pega con la espada de hierro No Estás en mierda Uh Hay un malista para mi Noo boludo Encontramos una mina abandonada con loquitos Que cagapo Cuidado con las arañas Uhhh Jodeme que hay una spawn de arañas venenosas Es puto muchas arañas ¿Dónde esta Simón? Si perdí Hay una araña grande ahí Uh Me mata la araña Me mata la araña Tío arriba Me da la comida Me da la comida Tengo una Tengo una Vamos a iluminar todo Guarda 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 Me cagué todo Cuidado Pero dame 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 Tengo dos palos Vamos a iluminar tú Hay un zombie en el cielo Tengo uno boludo No te dije que no me delita Vuel no podes subirme parece Normal querés palos Tomás Nooo Uy te regas Nooo Cubrime 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 que me deje la mesa de crafteo arriba Si me hago un hacha, boludo, porque no tengo nada para hacer pvp Voy a hacer varios picos de piedra para tener, así no me rompen las pelotas Eso, mirá la cuevita que me encontré con antorchas y todo No, no, no Me parece que viniste a mi montaña, seguro estamos en la misma cueva todos, boludo, con unos pelotudos Puede ser, boludo, estaba cerca del spawn No, no, es una cueva que termina en el lugar ¿La mesa de crafteo la tenías hecho? La dejé en el lugar donde la pusiste vos Ay no, carajo, carajo, carajo Está el spawn de arañas venenosas a la concha, tu madre No, 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 no No, el bestio No, 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 no la quedo La puta madre que te parió Ah, hiciste que el zombi... Se me exponí, exponí abajo Concha de madre ¿Qué onda, Ardo? Todo tranquilo La puta que me parió, si podés, si estás ahí, bajá y agarrá mis cosas, boludo Eh, la araña venenosas, no sé El zombi sigue estando acá, no puede subir ¿Qué mal veneno en difícil te mata? Uh, me vio la araña ¿En serio te matas en difícil? No, 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 no te matas, te deja medio corazón Te baja hasta medio corazón y ahí quedas, pero quedas a un soplo de que te maten Sí, me hubiera la araña sola, me parecía Uhhh, juevini Tenía, hay un esqueleto ¿La con? ¿Alguien más? Ah, un creeper Si, boludo, me había olvidado lo difícil que era esta mierda Si, yo también Lo he montado en el 3-yard ¿Estás sin el 1? Tenés 5 minutos para venir Como encima ahora los arqueodos tardan, no amigo que me pongo Tardan 5 metros de faunearse, llegas en 5 no? si 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 si, ya estoy, veo tu tag y todo Uy ya empezamos con lo de siempre Alejo entrando y saliendo Oh shit here we go again Tuki, 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 uuuu me habia escrito la concha madre No Alejo donde estas? encontre el spamming jodeme Si, arregle granja Hay un esqueleto Si si Acabo de esquivar al de la entrada No me acuerdo No me acuerdo donde mierda era, acá llegue Acá estoy Acá esta la penesa de crafteo que puse antes Ah no, los headshots sacan 4 corazones no? No me acuerdo Me parece que los headshots sacan 4 corazones Y los criticos también Uy de acá boludo Ah salameen, casi me tiraste Si si, perdón, perdón, perdón Tuki, toki, toki, toki Ya tengo miedo igual eh, donde esta Nico? Acá creo que pongo un brown Uh no boludo, lascon Me apretas el escudo un toque No tengo mas escudo, me lo rompe el mini zombie Uy Está mi arma ahí, ¿tenes algo para pegarle ese esqueleto de mierda? Tengo, 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 tengo una espada, estoy tratando de llegar al esqueleto Acá está de ser Ay lo Bueno Hay que ser la maricona, ¿no? Hay dos, la concha, la lora Si, se están dando entre ellos Eh, como la comida cayó ahí, ¿no? Si Y ahí, la voy a bajar un poquito más Ay boludo Ay boludo El nuevo, la nueva textura del oro crudo la confundo con el pollo Estás seguro? Tengo un bloque de arriba Oh boludo, hay otro mas Hay una spam me parece Lo bueno que soy de nivel 10 es lo malo, tengo dos carazones y te puedo morir Y no tengo comida, ¿agraste la comida? Si, si agarre todo lo mio Tengo cosas todas esas seguro, pero no comida, tengo el hierro ¿Tenés comida? Eita, me parece que no No, no tenía nada, me había gastado lo último que me quedaba Ah boludo, hasta acá volaron mis cosas, que carajo Si, explotaste como una... Un zombie Uh, una araña Uh, una concha Como una piñota La puta madre, me tengo que comer la carne podrida La concha de su madre A ver si por acá me encuentro un postre Me tengo que poner furgurro ya, boludo, la puta madre No sé si me voy a llevar estas vías Estas vías... Entra y tapalo Entra y tapalo Bien, 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 bien Entra y tapalo Es una para arriba, ¿es de vía esa? Esa... Tengo armadura y ya tengo pechera de diamante Wow... ¿Donde esta el logro mio? Todo precario, todo en negro por eso No, no hay para arriba Esa... Armadura de diamante es negro Tengo la etiqueta, Simón ¿Tienes cara de ella? Toma Simón Esto es tuyo Para tu... tu pack Sale de hacer casita acá ¿Qué, Pedro? ¿Más adelante podrás hacer casitas antes? ¿Qué? O necesitamos si es lo que desea Lo de los spawns, olvídate Eso va a ser... Al volverse 100% vanilla Los spawns, si querés hacerte una granja de experiencia Vas a tener que hacerla en el lugar del spawn, ¿me explico? Porque no lo podés mover Porque en el juego vanilla, ni siquiera con toque de seda se sale el spawn Che, encontré un montón de guerra de golpe, la puta madre Qué buena Y mucha diorita, que es la que usa para decorar la mansión que planeé hacer Así que... Me va a venir mientras... ¿Vas a hacer otra mansión de diorita? Sí, la mansión cum 2 va a ser No, guácala boludo, no No la hagas, por favor Mansión cum Mientras que esté la puerta abierta Y podamos tomar mate con los pibes Obvio, va a estar la mesa ahí, que lo voy a hacer más grande y todo Más adelante que llevar la torta más Me cae de risa cuando me pusieron la torta en la mesa, boludo Más adelante, jajaja Un momento Uh amigo Estoy consiguiendo minerales que no sé que son Sí, el único mineral lo vamos a hacer cobre Ah, perdí todo el carbón La puta teluquita, ¿se está cerca? Sí, lo tengo que hacer en la entrada a la cueva Vine a entrar a la cueva Ya se mene, necesitamos comida Sí podés volver por el mundo que acá donde estábamos así pongo a cocinar el Lyron ¿Tenés comida o carne de zomi? Cuatro carne de zomi, más todo lo que tengo No sirve, no sirve para recenerar un punto Mira, te vas a ir caminando... Casi te pego No seas boludo, poné... Estoy escondido acá Estás escondido por acá Acá, acá, acá Voy a traer agua, Zoom Ahí vengo Uh, me cagué todo a la concha de tu madre Hola Se escuchó un crimen ya que no Es que tengo una paja subida arriba, boludo Hola Che, Yamil, ¿dónde estás vos? Buah Estás malando, hermano Si estás malando, hermano Dejá a los negros en paz Uy, hay cabras, amigos Me mandan a las cabras Te hacen daño a la cabra Yo pregunto porque no quiero que me mate una cabra por eso No, no, no te dan una mierda las cabras No, yo también, yo mate una recién y no te dan nada Ni carne, ni cuero, ni nada No andador, hermano Ojo que en cualquier momento puede venir un esqueleto y no le bien da Mira, salís, Simón Hay un creeper arriba de ellos Salís, salís, salís Tengo que seguir comiendo la carrera, podría como un heal la puta que lo parió ¿Es de día? No, no Ni de día De día Yo tengo para hacer cama y te alejo creo que también, pero no... No, yo no tengo para hacer cama Ya iría, boludo Que hijo de puta escuché los pasos La madre Ahora la carne de zombie sirve de algo o no? No Sigue siendo lo mismo Que gacha mio, creo que lo único que me manda a comprar de Minecraft, después de 10 versiones Yo como un pelotudo me caigo, mejor me doy por así A ti no lo usa la carne de aburrida, para el aldeano es el peorro que lo compras Ah, sí ¿Sabías que ahora hay un bloque de lentejas? ¿Qué? Tienen que agarrar el nuevo item que te dropea, el minar oro y lo haces bloque, y en vez de hacerse el bloque de oro, se te hace el bloque de oro crudo que es como que tiene una textura que es re parecida a la lentejas Ah boludo, soy un estúpido de mierda Soy un estúpido de mierda ¿Qué hiciste? Cerré el droidcam y literalmente puse a grabar y eso hizo que grabé con el último fotograma del droidcam y literalmente en el recuadrito donde tendría que estar mi cara hay una imagen fija Todo este tiempo Ahora tengo miedo, fíjate que en mi stream no me esté pasando lo mismo Esa, encontré una mirada Qué mogólico de mierda chabón Ahora qué carajo pongo ahí una foto, una pija boludo Porque ya corté la batalla Poné una fotito, poné una fotito tuya Poné una foto de tu perro No boludo, qué mierda chabón La concha, solo a mí me pasa esto boludo Quería grabarlo bien La puta que lo repario boludo Bueno, al menos queda en mi stream Va, pero en mi perspectiva no la tuya ¿Para qué mierda me meto con lo de la cámara? La concha de tu madre boludo Hay una de estas estructuras que salen del infierno en partes de llanura Ah, habrás encontrado un portal arruinado Sí, eso ¿Qué hacemos? Es una obsidena como abrietada y todo eso Yami cuando quieras podés venir a mi terreno y vamos al Nether Uy, Alejo, escuchate esta Una espada de oro con eficiencia 4 Con eficiencia Hacha, hacha, hacha Si digo, espada con eficiencia es imposible Ah, boludo, ¿qué hago? Ahora tengo literalmente media hora de video que me la meto en el ojete Porque está el coso ahí, boludo Jamil, te doy Te doy una etiqueta Y un pico de madera Por tres diamantes Pentalo 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 No, amigo, yo ya estoy robando bloques de oro, boludo Estoy a otro nivel Te doy etiquetas Etiquetas de una armadura Armadura para caballo de oro Estoy por entrar al Nether, hermano No, no, no Yo soy otra cosa, boludo Este es el MRK No dijiste nada Ay, boludo, no sé qué mierda hacer, boludo Me pego un tiro, ¿qué hago? Con razón me iba también grabando Estaba la puta cámara quieta La reputa madre que me parió, chabón Ay, ay No sé qué hacer, boludo Ni siquiera pude grabar la puta bienvenida Y como que cagaste O sea, quedó grabada sin tu cara Recién conseguiste hierro, boludo Es que no es el problema Es que no es el problema que hayas quedado grabada sin mi cara Está mi cara Pero está congelada, ¿entendés? Y me rescracheo encima Ese es el problema Me ponía otra foto tuya Y listo Pero queda re para el orto Queda re cirbuja, boludo Bueno, pero Pero al menos Al menos queda el video y no se pierda No, si no vamos a hacer una cosa Está bien, se perdió todo lo que grabé hasta ahora Pero después hagamos una cosa Háganme la gauchada La segunda como buena gente Y vamos todos Dejan sus cositas en un cofre Al lado o afuera Vamos todos en pelotas Al spawn de vuelta Y nos metemos en la mansioncita que hice Grabo, grabo una entrada así re pelotuda Y dijimos bueno, vamos Y cuando salimos corriendo Meto un corte Y listo Grabo la entrada de vuelta nomás Es lo que me importa Que Pedro no se te pegue No se como salir si perlió en una mina Encontrate Encontrate Hola Oh, me falta un camcidiano boludo No me la puedo creer Felísimo Digo, me confundo Si no es con Yamil Jejejejejejejejeje Acordate de la juntada Yamil eh No me dejé solo Tiya, amigo Está complicada Es que quiero Pero este ¿Cómo se se quiera? Quiero farmear una dungeon La pregunta boludo Concha tu madre Ay, el piloto de mierda de la puta que te lo reparió Tu amigo, Danilo ¿Qué onda con ese estadounidense? Ah, el estadounidense, amigo Si, si, Danilo Me caía bien ese pibe Ah, está trabajándolo Ah, salí Siempre me daba trigo cuando yo quería O lana Ah, po Me encanta porque abajo de su casa se unida ¿Qué pasa con ese chabón? Se re murió Sí, Simón, ¿dónde pingo estás? Ahí estaba jugando y lo estaba grabando En una cueva a mí Estás en la misma, ¿no? Sí, es lo que viste donde está el creeper Bueno, hay el pasadizo y después ahí vas a encontrar... ¿Qué es esto? Unas algas Algas Ahí estás ¿Trae el horno? Ah, ya está re lejos, ya puede venir No, no, tengo horno igual acá ¿Es una mesa de crafteo, por lo menos? No, no No, liate Voy a subir arriba, voy a guardar todo lo que conseguimos Es que no me podés girar dos de hierro, ¿no? Sí, tengo una banda de hierro, si querés ¿Vas a venir? Si venís te doy Qué mía página está allá mío Sí, ese es el tema Vení con tu caballo Bueno, ahí estoy grabando de vuelta Después del pedazo de cagadón que me mandé No me acuerdo si se podían hacer el mestador Creo que todavía no Hay que superarlo y seguir adelante ¿No tenés armadura? ¿No tenés que...? ¿Montura? No tengo montura boludo Tengo como tres caballos acá cerca Pero no se puede hacer montura, ¿no? No, no, te doy una montura y vos me das tres diamantes ¿Quieres decirle? Uh, amigo, que... Uh... Acabo de encontrar... ...el spawn de esta araña de mierda No, rompete, rompete, chavo No, rompete, rompete, chavo ¿Quieres dar dos diamantes, amigo, y te acepto? No, no, no Necesito tres, necesito un pico ya No, medio, no, medio Mirá, porque soy bueno Te doy... ...tres... ...tres de iron Y la armadura está de oro ¿La armadura es de oro? Sí, sí, tengo una armadura para el caballo de oro Una armadura para el caballo de oro, viste, tenía el caballo de oro, chavo Todo redactado para el culo Sabes que sí, bueno, armadura de oro para el caballo feo Ah, boludo, qué bronca lo del inicio del video, qué pelotudo que soy, amigo Te cierro de llamar Eh, perdón Estoy meado ¿Me perdiste el video? Estoy meado por un estegosaurio, boludo No, lo que pasó Fue que cuando empecé a grabar Se ve que en un momento por cerrar todo, para no tener procesos de sobra Cerré sin querer el Droidcam Que es el programita con el que me permite usar el celular como webcam Y lo cerré Y eso estaba capturando todavía Tipo el Action, que es el que uso para grabar la pantalla Lo seguía capturando y quedó como congelado Quedó como con el último fotograma que mostró Entonces, la media hora de video Tiene el gameplay Y en el cuadradito donde debería estar mi webcam en movimiento Hay un cuadradito pero con una imagen estática mía Uff, más como el último fotograma que me tomó Y encima con cara, haciendo un gesto raro Sí, porque me quedó, me rescrachó, boludo No sé qué carajo hice, qué gesto hice El portal eran cuatro de alto, ¿no? Chabón, chabón Boludo, bajé a la mina y acabo de encontrar Algo que no sé si es, creo que hasta más improbable que la de Negrita Acabo de encontrar dos bloques, o sea, dos menas de esmeralda Una al lado de la otra con una separación de, creo que seis bloques Nooo O sea, lo tengo acá, después voy a sacar un spin shot al video, boludo Bueno, no es todo mala suerte Ah, ¿sigue grabando, Alesio? Sí, ahora empecé a grabar de vuelta Sí, Simón, creo que allá arriba tenemos un spawn de... Igual, por las dudas, voy a cortar el... me voy a encerrar en un bloque Voy a cortar el video y voy a fijarme que trae ese... Grande, el botón lo giro No, amigo, lo consistente es que yo, la puta que me parió Nooo, boludo, encima spawné al lado de una... de la nueva... de una bastión, estoy al lado de una bastión Hijo de puta Ahí me falta un bloque de oxígeno, amigo, uno Para atravesarlo acá, boludo Che, ahora les puedo vender madera roja, boludo Ok, es maera... Esa maera es hermosísima Me puedo venir en el Crimson Forest Es morada en realidad, pero roja es por favor Pasame para hacer palito Ah, toma palo, boludo Ya sé, boludo, me voy a hacer la casa gamer Con la nueva piedra negra y la maera roja Che, tengo cofre, Simón ¿Hacemos algo? ¿En el cofre? Poné un cofre ahí Porque tengo miedo de perder todo ya mmmm, miralo al hijo de puta ¿Decí que guarde esto o muy valioso? Dejá de hablar en código, Alijo Decí lo que tenés Ay, que tengo hasta una vida Chabón ¿Quién se hizo un portal ya? Yo estaba un poco brome, faltaron dos de hierro para el balde, boludo Ah, no, se me generó un portal en una cueva en la que alguien ya estuvo Así que le acabo de recargar un portal del dedo a alguien sin querer No, no, esto es una joda Boludo, caminé tres pasos y encontré otra mena de esmeralda O sea, tres menas de esmeralda en menos de un puto chunk Me está jodiendo A ver, me voy a anotar las coordenadas Che, no hay comida, ¿no? ¿Vamos a buscar madera? Yo no necesito comida, boludo, estoy Y traemos balde de agua Traemos balde de agua ya La puta que lo parió Igual si yo en mi stream van a saber Pero bueno Ah, soy un estúpido, ¿no? Grabe como hice el pico ahí, raro Para pensar que me lo doy con creativo Nosotros decimos que no necesito Sí, necesito Uuu, una aldea Y voy a saquearla completamente Me encontraste en aldea ya Uuu, también encontré una fortaleza, boludo ¿Qué vamos? Bueno Me va a atacar los de estos sextos Pero ya tengo esta porquería Bueno ¿Sabes lo que extraño? Las invasiones en mi zona, ¿te acuerdas? Uuu, la pinta de locurio Chil, ese ¿Qué? Cuando veas el stream te va a sacar de risa O podés ir ahora mismo a tu casa o tu zona, donde sea y vas a ver No, para qué estoy grabando ahora O sea, te acabo de regalar un portal del nether sin querer Está literalmente... Ahí lo tenés, Julián ¿Qué volviste? Sí, volví En vez de volverme al... Eh, hijo de puta Ya se me hizo un leve Sí, porque estábamos muy cerca ¡Ay, Dios, papá! Sí, yo no me quise meter a la bastión Tengo un tiempo que... Era tipo nada, ni un pedo, menos de mierda Sí, olvidate A mí me tocó una armadura de oro y puedo entrar Yo me voy a hacer la armadura y me meto, me mando Sí, tenés que tener suerte de no cruzarte con el hijo de remil puta ese que tiene el traje negro Que te mata... Que te mata... Te mata el dedo... Ojo con ese chabón, Yamile Porque te mata de dos golpes, puta ¿Qué traje negro, amigo? ¿Qué están hablando? El... El piglin del bastión Eh, viste que... Para que no te hagan daño esos pelotudos, tenés que tener algo de oro puesto Exacto, ¿no? Pero hay uno en especial Que tiene un traje... Que tiene un traje negro Que ese es completamente hostil y te mata Tengas armadura de oro o no, tipo le chupa un huevo Que tiene... Tiene espada... Tiene hacha de oro Te iba a decir a Pedro Que encontré su portal, le estábamos literalmente pegados Sí, que seguro se habrá generado otro ¿Encontraste el portal, Carmé? ¿O uno que estaba ya hecho naturalmente? Porque yo armé a uno Y me devolvió a otro lugar Man, encontré un portal... Sí, básicamente me regaló el portal al Nether Era afrente de unos árboles Tengo que encontrar un portal ¿Qué hace esa cosa acá abajo? Ah, lo decís del portal del lado del Nether Sí, 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 ese es el cabrón Bueno, si te vas por ese vas a aparecer en la zona del Nether Nah, boludo, otro, otro cosa de esmeralda ¿Qué carajo? Amigo, ¿en qué...? ¿Cómo? No sé... ¿En qué capota? Cuatro... Cuatro esmeraldas ya, boludo No sé ni dónde mierda estoy Estoy en la 23, boludo Tampoco gritan abajo ¡Otra esmeralda! ¿Qué carajo? ¡Otra esmeralda! ¡Otra esmeralda! ¿Cómo estás? Sos Dream, boludo Sos Dream Boludo No puede estar tan roto esto Soy el de speedrunner, ¿no? Sí, sí, Dream El de speedrunner trucho No me va a creer nadie Igual les recabe porque está todo grabado ¿Me podés traer los huesos? Ya tenemos perlitos acá Ahí lo subo, lo subo, estoy abajo en la cueva ¿Voltás arriba? Sí, sí, estoy arriba, estoy afuera allá Acá tenemos logo Che, ya amaneció ¿Voludo? Tengo que ir a buscar comida, boludo De la puta madre Es de día Es de día allá ahí Ah, pero ya está anocheciendo Me cago Tengo que ir apenas amanece, boludo A buscar comida Porque si no, cagué ya ¿Te pasó, Bubi, que si no? Vístete Nah, qué traeo de mierda de nada Canahorias no tengo Uy, ya me perlí Uy, ya encontré Ya encontré una cuevita Con la piedrita nueva allá ¿Qué piedra? La piedra nueva negra La, la, la piedra La, la, la piedra La piedra más profunda Ah, hay otra Tipo Hay una oscura Y una negra, boludo Ahí Sí, la oscura Es la que añadieron La 1.16 en el negro El más alto Y la, y la Y la piedra negra Bizarra Che, Simón ¿Me podés pasar las coordenadas Por favor, que me perdí? Uy, boludo Encontré un bastante, un bastante guerrito ¿Estás arriba? Sí, sí, estoy afuera Pero no, ya me perdí, boludo Ahí, subo Acá estoy subiendo Sí, sí, pero estoy afuera Ya explore Viste, viste que vos, Pedro Tenés el síndrome de dejarme ese crafteo por todos lados mío Está pasando con los hornos ¿Cómo vas a dejar un horno, boludo? Te podés, podés perder las cosas que estabas cocinando Ya, pero la saco, me voy a la mierda y después me paja a volver 422, 600, no, 669 Me paja, me paja Dale, me voy a morir Menos, boludo, menos mal que hicimos legales las coordenadas Porque en un momento, estuvimos manejando la idea de que sean ilegales Y que te tengas que manejar con la magnetita Sí, pero iba a ser imposible de enforzar, boludo ¿Cómo sabes? Si la alimentación de las coordenadas no es imposible Ah, quedaría en cada uno Sería re puto si lo haces igual O hicimos nadie que me cago muriendo No, no, es que lo perdí ¿Para qué nos gastamos los países teniendo constituciones Cuando podríamos poner el que rompe la ley de gay? Y listo, ya nadie haría nada Me voy a morir, Simon Buah, no te mueras Buah, no te mueras Bueno, Yamil, me voy a meter al Nether con Bunker, rebanco No, ¿qué pasó? No, el síndrome de Arexito le está agarrando ¿Qué pasó? Amigo, te dije que me salió ¿Te agarré depresión? Voy Bueno, me voy a pasar la noche acá en el spawn porque estoy quedado Estoy quedado Estoy quedado Sí, quedate en la casa Yo fue, uh, encontré redstone No, pero a tu hora, amigo Mi primer cosito de redstone para después hacer todos los mecanismos escondidos ¿No tenés unas botas? Te agarré, te agarré, te agarré Te agarré, ahí está Unas botas, que es lo más barato Mi pico, loco, mi pico ¿Dónde está mi pico? Ahí está Podemos ir a robarnos, podemos ir a robarnos el oro Pero tenemos que robarnos desde arriba, mirá No sé, no sé dónde pico Tiene, para robarse el oro tiene que poner, tiene que poner tolva si quieren vaciarle los cofres a los pelotudos eso No, 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 lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el arriesgado, pero... No, tipo, yo sinceramente no, pero hace una escalera en ortecente Acabo de perder No, no, porque hay escaleras, si no hacemos escaleras se nos van a subir, boludo Si, 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 podés venir Andá yendo el spawn Andá yendo el spawn No sé dónde está el spawn Seguí camino, seguí camino Seguí camino Seguí camino Igual dejaban para manzanadoras Acá hay muchos esqueletos, boludo Yo estoy cagando ahí Si, si, boludo Acá tengo mis cosas Estoy, estoy que la quedo, boludo Bueno Voy a ir a comer carne de hambre, boludo Bueno Pasó bien la aldea ¿Cuánto ahora tenés? Eh, no tengo espacio, tengo apenas... Uh, boludo, todo el carbón, me encontré Uh, subí, 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 subí Subí, boludo, subí Nah, acabo, acabo de encontrar otro esmeralda, oro, hierro y carbón todos juntos Me sacó cuatro corazones, por si te vas a hacer No sé qué hacer, pero tengo un montón para minar Pero... Estoy re cagado de que venga el esqueleto por sorpresa Porque me mete un headshot y me mata Yo voy a ver si lo puedo Eh, Alejo, ¿tú tenés esta armadura o vos? ¿Eh? ¿Eh? Nada, tengo para hacerme Tengo para hacerme Ahí te hago un No, no, no Te mata, boludo, porque te saca el cozo, te saca el escudo, subí de nuevo, boludo Uh, no, Alejo, no Alejo, yo lo llame Cabo lo llame el Encontré, encontré dos de esmeralda, no era uno Eran dos, boludo No sé qué onda, eh Está re roto lo de la esmeralda, boludo, no puede ser No, mira, boludo No, como... Como zafo Igual al pedo, porque el palero Le doy... Le farmeo los palos y me da un montón de esmeralda Es que lo puedo matar porque tengo escudo, entende Pero se me hace... Se me hace muy raro encontrar tantas de una Ay, no, no puedo comerme cosas crudas, me voy Ayendo, Alejo Seguí el caminito, seguí el caminito ese... Ayendo el spawn Si, si, si Me voy a prender fuego, boludo Cuero que me muero Pero... Estamos en el LEN, ¿se puede morir por el fuego, chabón? Ahí, ahí, ahí Me parece que sale inmune el juego los cerdos pelotudos, eso Son cerros dos Son cerros dos Con bieler y fof Y con bloques Pensá que que me feo Me lo cojo, me lo cojo, me lo cojo Me lo cojo, me lo cojo Toma tú Quédate mierda salvándome ¿Dónde se cayó la mierda? Uy, espera que necesito un horno porque estoy en la... estoy en el juego Yo tengo dos Ah, se ha retirado, no lo podes agarrar Yo tengo... tengo... Tengo cuatro bifes, boludo Nada más Si, si, ahora me crafte uno mismo y me llagó Falta lompa No está lompa Si, se está haciendo, eh Faca horno común Mía, my homies use de ahumador La pila azul No sé para qué Porque no pienso hacerme la mesa de encantamiento ni en pedo No, no puedo, amigo, no puedo usar las maderas carmesí para... No, que me cago muriendo No, porque si ni de fuga, no la puedes prender fuego Que me cago muriendo, si vos Uy, hay dos esqueletas presidiéndote, bol Si, boludo Si, boludo Me retronearan No, otra esmeralda Tres, tres, chabón Otros tres cosos de esmeralda al menos de un chung Boludo, no puede ser esto A uno de corazón, boludo Por ahí, por ahí cambiaron Por ahí lo cambiaron Si, olvidate, olvidate, no puedo tener tanta puta suerte, boludo Che, ¿Dónde está el otro? Uy, no, gracias Bastante horas estoy encontrando Nooo Nooo Me invito Amigo Me metí una choza desde el zombie y me mandaba a dormir, bol Dime una nueva partida ¿Dónde estás? Que va a estar cerca de casa La zona me la he quitado el hijo de puta Uy, Lessio, Pedro se re fue No, me remande Me remande dentro de la bastión, eh Ya es muy tarde para arrepentirse esto Uy, el cofre, boludo ¿Agarraste hierro? Si, no Si, no Lloré solo con la tolva No tengo, no tengo para hacer tolva Voy a hacer otro arma Si tengo, si tengo para hacer tolva Si tiene hierro No me pegue, boludo, estoy a uno de vida Si tiene ese hierro Acaba de cogerme este zombie ¿Otra o no, boludo? Otro cosa esmeralda Es un chiste esto Otro Boludo, ya tengo nueve Nueve esmeraldas No, otro dos más Otro dos más Acaba de encontrar ¿Qué onda, Lessio? No, no... No puede ser, boludo No puede ser, amigo No puede ser Para mí es porque es administradable Uy, Simón Lunar, dentro de la casa Si, ahí la pago Ay, me estoy cagando de hambre, boludo Estoy encontrando cosas muy piolas Y me estoy cagando de hambre O sea, la voy a cagar en un momento Me voy abajo, boludo Me voy abajo que estoy cagado Uy, hay tres, boludo Hay tres, cuatro ¿Cuántos hay? Jajaja El tema ahora es como... Entro, entro, entro Entro, entro Subo Acá es que soy re Lelo construyendo, boludo Da, la mina hay un costo Y el daf automáticamente No sé dónde está la mina ¿Cómo carajo conseguís comida cuando estás minando? O sea, es completamente imposible No podés hacer nada La carne suena La carne suena Acá encontré un cofre Y ya le saqué las cosas con... No, boludo Hacé tanques, Simón Falta poco para que amanezca Ahora me hago el garto y hace el Evo Le hace Bueno Es que era chiquita la bastión esta, amigo Toma, te regalo cosas... Vamos a... No, es que... Sigue hacia abajo la bastión Pero está toda destruida, mirá Oh, unas miradas Que chompiedras Chas, Chaman, ahí te dejé un pollo, ¿oh? Ah, me estoy comiendo carne de zombie, ¿eh? Business es un pollo, pobre Bien Redstone Uh, ¿quién se fue? Amigo, qué lindo que se ve en Nether La puta que me parió Bueno, a ver... Un cortecito acá A ver si se ve que era bien de vuelta esto Si grabé todo mal Otra vez ¿Todo de hierro, Alejo? ¿Qué? ¿Todo de hierro? Eh... Tenemos que meternos... Tenemos que meternos más para abajo ¿Ves que hay escaleras? ¿Tenés un...? ¿Tenés un...? ¿Tenés un...? No, 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 sí Ese es el que estoy... Un gato Cuidado, cuidado con esos hijos del c**o ahí Que... Uh... Pará, pará Que me estoy volviendo loco, boludo Estoy mirando el viejo Y la verdad es que caiga ya hace un toque Uy... Me he cortado esta cosa No podemos mostrar esta man Tengo una idea de la ovejeta Uuuu... ¿Qué? Uhhh... 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 Me cogí el desarro ese Uhhh... Me cogí el desarro ese Uhhh... Me empezaron a perseguir mal, eh Para repitar madre Casi me va a arachar Me da una re pajarra el carbón Pero estoy encontrando tanto Que... Que... Voy a ser bueno y agradecido con el de arriba Y lo voy a agarrar Uhhhh... Me duré el mute Ese tiene que romperla Yo sé que es por lo que necesitar El Hunv Itá El deploy Qu kamla T$%&%'s Y ya, ya, ya , ya, ya Te sentís queí jugo para matar a este Enderman Noo, amiga, qué placer Yo te da a ela, las envías de afecta Ve hoor, j bli Mitha guy Mirá colega, cuando tenga mas comida vuelvo, ahora me hace regalarse esto Nada, mira ahí pienso Nadie palo boy Alfreke Alejo, alejo, alejo Alejo ¿Qué pasa Ray? Me entere a linderman en... Es el Enderman, pero no Eh, metelo en... Metelo, metelo, estoy viendo... Alejo... Uh, tres corazones, amigo, ¿qué onda? Me estoy instalando... Nooo, un medio corazón, medio corazón, boludo Uh, vos, Germán, ya tengo dos stacks de carbón El Enderman Nooo, amigo Uh, me dio el bloque con hierro Igual no me tropeó la Enderman Ay, ya dejé la mesa de carácter en otro lado, qué pelotudo de mierda ¿Qué, Pide, vamos a seguir respetando las cosas de la anterior? Quiero a mi Enderman arriba de la cruz Si, mis creyentes vienen y rezan ¿Cómo mierda hiciste? Para meter al Enderman ahí, boludo Se murió Le dio amor Ahí está, listo Amor Bueno, voy a hacer una cosa, voy a salir de acá Picando... Derecho... No, a ver si arriba, si no Voy a hacer una escalerita Que de vueltas ¿Qué te dio esa cosa, Simón? ¿Qué te dio el Enderman? Espero que con esto me alcance Un bloque de... Ya, me voy a la mierda al Nether este, boludo Estoy más desarmado para el Nether Bueno, dejemos de minar por hoy Vamos a... Es para esto, por aquí Uh, la cucha, toma... Pez de plata, miráme, miráme, ¿dónde vengo? Miráme, miráme, ¿dónde vengo? ¿Dónde vengo, boludo, tres pez de plata? No, la que ya está, boludo, la quedo Oh, dame el coso, güey Toma, me he tirado, dame uno Dame, dame... Dame el cubo, eh Dame un cubo Pero hacelo bien, boludo, que vas a hacer una cagada Sí, lo he improvisado No, 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 me estoy cagando de hambre Toma, toma, toma Es la cucha de tu madre, boludo Me quedé medio corazón Casi me matan tres pez de plata La puta que me parió, ¿qué hago, boludo, ahora? Me mataste de plata ¿El cubo? El bichito este del orto que aparece Cuando mirás que rompes un bloque Cuando te cuesta más romperlo Sí Me acuerdo cuando Pedro Puso como base de todos los bloques de esos Y yo mataba, rompía un bloque Y me aparecían cinco de esos Jajaja La movida de Kumi, boludo De nuevo perdí mi casa Era la base de... ¿Dónde pingo sacaste el agua? El agua, saca acá, Simón, no estás Vení, seguíme, trolo Estoy en la cueva, mirá No vengaste a la cueva Atrás de la casa hay mansa cueva Sí, sí, por eso ahí está la que te estoy diciendo Bueno, Alesio, tenés el portal del Nether comunitario Sí, ahora estoy yendo a buscar comida Tengo medio corazón, boludo No, no puedo No, no puedo No, no puedo Yo me fui el líder porque no podía pelear sin comida Pero voy a aprovechar que tengo un balde y voy a cultivar Me voy a... Me voy a... Sí, me voy a poner en modo botánico ¿Dónde estoy? Jajaja Me van a matar acá la puta madre Está allá en contra de agua ¿Y esto qué onda? Isla flotante, boludo, ¿qué es esto? No sé, un pedazo de socotroco Un pedazo de socotroco Muy... Muy explicativo el español Estoy teniendo una suerte boludo, estoy picando hacia arriba y subiendo Estuve poniendo bloques y... Todavía no me aparecieron ni más silverfish Ni más... Ni... Ni grava Porque me llaman ese grava, cagá y me asfixio porque estoy en un uno por uno, boludo, subiendo ¿Qué es esto, boludo? Skylog, para que haya islas ¿Qué es esto, boludo? ¿Un cultivo o un lago? ¿Lago artificial? ¿Yo? Si Nada, estoy intentando salir a la cueva, estoy minando todo derecho hacia arriba Estoy haciendo una torre para después bajar a donde tenía todo Chabón, ¿se imaginan lo desnutrido que estaría Steve si lo único que le das para comer fuese pan y fuese realista a la cueva? Yo, no... Sería 10K Ay, si, le di a la gente que lo parió, desconforto Pero es que estaba manecutado eh Si, pero debo haber pasado 6 noches yo ¡Noo! Estoy muy cerca de mi zona, boludo, de mi monolito, de otra piola Ah, es marrón pero sí que no puedo hablar allá medio Literalmente, abajo del monolito allí está el... ...muchoso Bueno, encontré carne de Zombie, me la voy a comer Para por lo menos Necesito un animal Che quien fue el chistoso que me puso árboles Que me planto un asqueroso abedul Aca Ahí no puedo correr la concha Me las olvide Ah actuales 220 Y 788 Hubo una llama No le voy a matar la llama La voy a guardar para que después No, no, no la mierda Pero la quiero reproducir para No sé cómo se reproducir Para el logro Ah, para, para, para No sé los huesos, boludo Se pueden reproducir los shulkers No sé los huesos, boludo Tenemos lobos a traer en esta casa Ya hay un ser de sinio Ahora te podes hacer granja de shulkers Nooo, boludo Nooo, como te mato un creeper en donde? Ya saliste del nerd Eh, Lessio, necesito que me digas tus coordenadas, boludo Mis coordenadas Porque me morí en una cueva cerca de tu casa Vamos, 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 vamos Vamos a robarle Eh, pasa que estoy lejos de mi casa Estoy 314 y al 800 Eso es ilegal No puedo entrar a cosa Al spam para ver tus coordenadas Por eso Ahí te las acabo de pasar Ay, por fin Me maté un par de cerdos Uh, ovejas Es que le va a hacer eso ¿No? Sí, vos Yo tengo tijeras acá para esquilar a la oveja Me mataba Si me da dos lanas Madre de la madre Tuki No, me dio 3 Tengo un ojete, boludo Esquilé a la oveja y me dio 3 de una Yo tengo para acá, Murray Cuando usted pueda dormir Yo robé una del poblado Toma Te la puedo querer robar Encontraste un pueblo, boludo Sí Lo saqué todo Lo saqué todo el trigo Robé la mesa de mago Lo tengo todo listo Uh, yo me lo estoy a buscar entonces ¿Para dónde estaba? Creo que es donde la PokéShop Antes de que empecemos Pasé un screenshot del mapa en grande En plan dije Bueno, che Paso esto Úsanlo bien Y se veía un poder Estaba cerca del fan Bastante cerca Bueno, salí de la cueva Me fui para la... No sé Sigo, también No sé Nooo, encontré la cueva de... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Dar... Dar de... No sé ¿Qué carajo? Eso es ¿Qué carajo? ¿Es blanco? Nooo, un perrito No, un perrito No, un perrito No, un perrito No, un perrito Ahí lo mató Son 10 minutos Tengo un cagazo Dios mío ¿No son 5 minutos? ¿Para que no puedo ni correr, boludo? Yo no puedo ni correr, estoy cago de ámbito Tengo una comida No tengo nada Bueno, las de lesión, no sé No sé, porque Que por pasársela Yo no estoy en mi zona, boludo No sé dónde mierda es un bolito de chabón Me aleje un poco porque estoy buscando comida Ah, boludo, acabo de ver saltar a la cabra Qué cago de risa O allá hay un monolito, ¿es el mío ese? Miren cómo salta, salta un montón ¡No! ¡Pisito! Boludo, me caí de 3 bloques de altura La concha de tu madre Ay, tenía poca vida Sí, qué coordenada, dije 300, 300 y 800 Ya sé dónde más o menos es Ah, pará, boludo, pará Yo las acabo de anotar, qué tarado Estás acá, estás acá, Jim Vamos a pegar, vamos a pegar Qué pelotudo de mierda que soy Acá está el otro lobo Sí, pero no tengo vuestra Toma, toma, pelotudo El tema es que si te pego Una vez te lo pasé, Jamil Te acaricio un toque, me caga pegando ese lobo Sí, parece que no le pegue, pelotudo No me pegue, ¿eh? ¿La coordenada de Elessio? Son las coordenadas del portal No, pero... Sí, es que el portal de Elessio está literalmente abajo de su pito Perfecto Sí, de verdad, out of context Esta fue un poquito fuera de contexto, pero bueno Sí, Simón, ¿sabés la coordenada en tu casa? Porque estoy perdido yo ¿Sabés de tener la montaña en ese? No, no puedo comer lasanía de toberada, ¿por qué? Sí, me parece que me voy a morir de hambre Porque es difícil te poder morir de hambre ¿Dónde estás, Simón? ¿Dónde está? Lo único bueno es que se me llenó el hambre Se me llenaron los muslitos Lo malo es que estoy a punto de perder las cosas Acá está la cabra que vi recién Ay, acá está todo Sí, la puta que te parió Falta poco para gastar los huevos, amigo Encontré, encontré todo Vamos, vamos, vení a lejos Vamos Va, yo ya ¿Cómo me cagué todo, boludo? Sí, Simón, yo ya me perdí, loco Estoy rey en el hilo yo No, no, no Esta montaña enorme, boludo, a ver Uy, tres muslitos Bueno, listo Aranda a los chunks, amigo, capaz no te carga, viste, terrible montaña Igual ya encontré todo, ya está Bueno, ya, me quedé, me quedé con esto, ¿no? Listo, ya encontré No, me fui para el lado opuesto encima No, boludo, me voy a morir Uy, es una de nacho, no me la contés Yo voy a buscar el pueblo No sé exactamente dónde está el pueblo Pero lo voy a buscar Me chocó todo un huevo ¿Tienen cama ustedes? No, no tengo cama No, yo no tengo todavía Uy, boludo, hay un montón de cabras No se caigan No se caigan En la nieve no pone a millón, ¿no? ¿O sí? No veo por qué no Creo que sí Sí, si me inventivo a zonas Le aparecía una banda de zombies No, a ver Ok, bueno, no Intenté hacer esa isla fea No sé si llegará el pueblo antes de que se haga de noche ¿Qué hago, boludo? Mientras espero que crezca, he tomado una paja Estoy en casa siempre Uy, calabazas No sé para qué mientras me van a servir Calabaza Calabaza Y yo también formé un poquito de cobre Bueno, después vamos a pensar arquitectura ¿Cómo vamos a hacer la casa? ¿Creo que estás arriba de la montaña? ¿En la montaña? ¿O abajo de la montaña? ¿En tu cola? Sí, sí, pero el tema es que no me gusta No, no quiero No quiero acá Siempre hago mi casa más alejada Porque cualquiera Cualquiera la encuentra XD Sí La puta ya me elegían mucho El chiste El chiste El chiste de que pusimos las olas Es para que salgan a casa a ir Porque si no para eso ¿Para qué carajo comemos solas? Sí Sí, pero yo decía Acá justo en el mononito No lo voy a hacer acá Es que la idea La idea es que esté justo en el mononito Sí, boludo Llegué al pueblo Lo encontré Encontré un chingo de vacas Vamos a los figos ¿No hay mal que todas las vacas? Voy a encerrar a todos los aldenos de mierda Para que no se mueran No me sirve, boludo No me sirve, boludo No me sirve Estoy bien encantado No tengo comida Vale, métanse a la casa No puedo correr No puedo correr No puedo correr Tiene una casa que tiene ¿Qué casa? Ah, está escapando del lobo ¿A mí no sabías? Sí, los lobo los tienen de hijo Ah, me dropeé su arco Ve ahí Ah, está el golem Lo pierde es que está el golem Muy bien, muy bien No, me quiero botar la bola Me siento un poco culpable por venir acá al pueblo Pero bueno, yo lo pasé No es que lo sabía yo esto nomás Yo pasé la puta del mapa No, me quedé atentado este Y se veía el pueblo ahí Así que Vamos a trolo Usa el cheat Vamos a trolo, ataquen No, doña, déjame en paz Uy, un gato acá Cheto Y hay un gato Hacemos otra mina Es así que yo me llevé los 60 bloques de heno Así que no hay heno ¿Dónde mierda está el pelotudo del aldeano, boludo? Toqué la campana y... ¿Dónde mierda se metieron todos? No, lesa y Pedro Que si te tramina la puta madre ¿Qué? Que si te tramina y entré por el lavar equivocado No agarré mi pollo hijo de puta Yo puse 3 pollos, no te joder Puse 4, Gil Y bueno Me intenté contar Toma, toma Ah, están acá Uy, ya hay un aldeano zombie La cuncha de tu hermana Che, si hace de día vamos a esperar si no ¿Dónde querías esperar? Yo no tenés ni comida que les sabía esperar Me cogen La puta que me parió Nooo Ah, están re voliendo Te iría a ayudar pero no tengo comida No puedo ni correr Che, cuando puedan cambian el coso ese para que aparezca otra cosa Lo recabó a palos el esqueleto No, 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 no No, Adriano pelotudo, ¿qué hacés? La concha de tu madre No tenías que salir hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Me cogió un creeper a 5 bloques de distancia La concha de mi madre Adriano, infeliz Bueno, voy a proceder a... Se hace de día y vamos a sacar el templo Procedo a Charmon Mundo La voy a farmear madera, boludo Voy a decir a farme Metete ahí estúpido, infeliz Metete, metete locoso Pelotudo de mierda Metete locoso, metete locoso No, esta vez lo que pasa Metete locoso Boludo, no se mete, no se mete el estúpido Te voy a denunciar por abuso Buah, es el tercer día y... Abuso, aldeanil Y pareció que pasaron 5 Listo, boludo La concha, tomó de la aldeana de mierda Buah, la revivís, Scoopy Lecio Papas, si no, pongo ahí en el pueblo ¿Qué es esto? Se me cae zanahoria acá, por favor Me cae todo Bueno, me voy a quedar de ocupa en el pueblo unos días Ah, ahí está No, hay zanahoria y... Y batata Una papa Vamos a agarrar una papa Ah, listo, guacho Ya Simón, cuando quieras anda guapa ¿A dónde? Al WhatsApp Ah, no, alo, taca taca Bueno... Me voy a quedar acá... Uh, la cueva Sí, sí, sí Para qué hiciste, pelotudo Para, 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 sentate, boludo Me va a matar y le voy a cagar a piña a volar el perro de eso No, 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 no O sea, me gruña a mí a qué onda esto, ¿no? Está para que lo caga a piña con un hachazo, boludo Ahí le corto el cuello, boludo Qué hijo de puta Mirá que tengo a su hermano Este es su hermano Quitó cinco corazones aquí de ese perro del horto No, desapareció la cosa La puta que me parió ¿Te quedaron huesos? Dale, boludo ¿Te quedé pegando, palá? No, lo dejá sentado, boludo Pasá el hueso Ahí está Ahí está, ya está, tranqui Uh, dale, pelotudo Te dejá sentado, boludo ¿Para qué esperábamos? Me la querí esperar Pasame el hueso, estúpido ¿Te pegaste? ¿Le pasame? Hijo de mí Esto tengo miedo, boludo Casi me maté ese perro del horto, no lo puedo creer Sí, pero hijo de puta Ay, no sé qué hacer, boludo Porque siento que ya no es vanilla esto Porque pasé la screenshot del mapa Y vine acá al pueblo Sabiendo que estaba acá Es como que ya no tiene gracia Es como que ya no tiene gracia Bueno, apuente el pueblo que nos pasaste por WhatsApp Sí ¿Puedes buscar otro, boludo? Sí, me parece que lo voy a dejar así, este pueblo Dejá ese para raids y listo Rays, invasiones Sí Sí, me voy a la mierda Total, total lo me lleve Total, total lo me lleve No pare de venir este lobo No me lleve nada Es que te inquieta Sí, me voy a matar a todos los aldeanos Como te pido Sí, voy a matar a los aldeanos O sea, voy a... Sí No, 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 no lo voy a dejar Se van a dar cuenta Tipo, van a ver que es un pueblo Con... Está pasivo, está pasivo Que está tapeado con bloques en la casa de los aldeanos Sí, loco Ahora que amarezca Todavía no es de día No Nice ¿Qué nivel sos, Simón? No te voy a decir en ningún momento 13 Bien No, me regalé y no me la contés Jeje Uh, me dropeé una papa, boludo Me dropeó la papa el zombie, boludo Bien, bien, bien Qué perrotudo, le faltó una vez que hizo el link Allá hay un esqueleto que está saltando hace rato y me está intimidando Lo veo y me da miedo, ¿verdad? Allá hay un esqueleto que está saltando hace rato y me está... No, no, no Ahí está, me clavó uno Voy a levantar mis lobos para el trash jam Vamos uno Uy, sigue siendo... No, no lo maté, boludo No lo maté Ah, lo caga piña, boludo Boludo, levanté los lobos para eso Ah, por qué Nada, no sé qué hacer, boludo Me siento para el culo porque Tipo, grabé media hora de video Quedó mal la cámara Después vine acá al pueblo al pedo Porque ahora digo, nada Mejor me voy para que no quede como que es trampa Total no saqué nada Tipo, todo para Lord Una organización peor que la del colegio Tipo, por mí empezaría de vuelta, boludo Me mataría y diría Bueno, acá estoy solito en el spawn Y grabaría todo como me pongo P Pero es que hago con las once emeraldas que tengo, boludo Me las meto en el orto Tema, 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 tema Tema, tema, tema No, te van a resolver Son... Son se me lópez Sos pasen de la cajetura Toma, temalo No vi un 360 de este esqueleto, guachas La última después para el video para que quede piola, mezclo cortes de video nuevo con viejo Boludo mirá ese esqueleto, tiene arco y me La re concha de tu madre, dos zombies enanos Uy pegué a mi lobo sin querer Uy un creeper no me la contés Uy pegué a mi lobo, es re tonto, se pone en medio Alguien me cae con mi sufrimiento, compadre Se voló un... No, se mueve mi lobo No, mato mi lobo, que... Le morí a este ratito Ay no se que hacer, quiero empezar tu vuelta Cinco papas boludo Si tenes pollito o algo, estimamos que estoy picándome de hambre Tengo cinco papas, toma, ponen el arroz Gracias Eh, si tenés más polvo vos dame Más que? Toma, toma, mata Uuuuuh Están potentes los zombies Pobre Xamiel boludo, perdiste todo? No, si, por ahí todo hace rato y... En serio? No tengo comida, no tengo herramientas, yo me suicido y... Si la baja Amigo tenia enderpearl, esmeralda, diamante, pico diamante No Te jodés boludo, te dije Dame el diamante, te voy un montura, te metas caballo No, no, no Las cosas me desaparecieron en... Como dijo Lucas los cinco minutos y yo que como que... La puta que me parió, entiendes? La baja boludo Si encontró otro chimuelo, como se lo me separa? Chimuelo Que un gato te referís? Nooo, es chimuelo, es un pecho Ajolote Que es? Un como? Ajolote Que mierda es eso? Es un gusanito De que color te toco? Violeta o Rosita? Blanco, blanco con rosa El gusano en el boludo Es al vino, me interesa Encontró una rabiena acá en... En el medio del agua No Es bastante grande Pero quiero encontrar un bar conmigo Ojalá este es como el dragoncito ese del mar No sé, es un... Un pene a... Un nepe Con bigotes Con bigotes Es un anfibio No, y este? Es un anfibio creo Uy, ese es un... Matalo, boludo Uy, me perdí Me dio 800 vueltas Mataste? Encontré comida Amigo, acá tienen su casita esos bichos feo Puta Que asco, boludo Acá al lado tenemos Casa de los negros Tenemos acá al lado Casa de los negros, mirá Se llena de negros acá Joder, casa de los negros Acá, acá al lado, boludo, mirá Estoy saliendo Uy, un enderman casi me coge, bueno Lo podría coger igual A ver, enderman Venga para acá, papá Venga para acá, papá Venga para acá, papá Venga para esto por aquí ¿Qué onda? Se fueron los negros Uy, me dropeó Me dropeó la enderpello, eh Venga, chote Guardaron el cofre de atrás Boludo, hay una... Está pasando lo mismo con el server El primerito de todos Con los virus Acá hay una crisis humanitaria de comida terrible Yo tengo un montón de comida Yo tengo papás Yo tenía comida Yo estoy teniendo una crisis existencial Estoy a punto de matarme Y tirar todo y empezar de vuelta Porque, boludo, no... Yo quería grabar todo para que quede piola Y quedó para los jete, boludo Nada No sé qué hacer, boludo Obviamente le voy a decir a ustedes No, empezamos todo de vuelta, no Pero grabaría de vuelta todo Arrancá de nuevo y seguí grabando Total, después podés editar y que quede todo mejor O sea El primer intento es resumir un montón Cortar un montón Y después Dejá tu segundo intento menos cortado Yo nunca Cuando quiero que llueva no llueve No, pero el tema es que no puedo No me sirve para nada Para editar el primer video que tengo Porque está la cámara Con mi cara tildada Es que no importa Usalo igual el video Poné una pelotuda que quede graciosa En un lugar de tocar Y tío Porque a los youtubers les pasa un montón O sea Que agarran y tuvieron un error así Por el estilo Y que les quedó la cámara que no anda Entonces Hay que tener que arreglártela Para poner algo Que lo sustituya Así no perdés el video Lo peor es que esta mierda no te deja Tipo quitarlo O editarlo O sea Se te graba y ya Te lo empata así No tenés manera de quitarlo del archivo Ya el video se grabó de esa manera ¿Qué problema estás usando para grabar? Action ¿Por qué no estás OBS? Porque es una mierda Y se me laguea Te laguea, boludo a mí o se me laguea Y yo lo uso Y mi computadora... Tienes que dropeame Dropeame las... Las coordenadas que... Me reperdí Ahí te pasó Eh... Ahí lo escribo Si, 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 si Acá es que todo oscuro, bro No, tanto... 200 creepers 200... Che, en una hora nos vemos, Yamil No te olvide ¿Cómo que es que nos veamos, amigo? Con la pinta que no hay O así Aparte, es riquísimo para venir acá a la reunión Es tener un diamante, amigo Así que... Me lo meto en el culo lo que gane, amigo Pero en el culo me lo meto ¿Cuánto encontraste? ¿Cuánto perdiste mejor que yo? Jofa, amigo Ay... Me siento tomando Tenía como... 15... Bife de... Oveja 15 filete 5 diamantes y un pico No, no Quiero llorar, amigo No, no Entonces venía a mi casa y se llora junto, dale No, se fue la ley, sí Tenemos papilas Sí, me salí ahí para ver un toque... Para ver un toque el video No voy a irme... A farmear barco, boludo Para... Andá a jugar TFT para calmarte Sí, te lo digo Si, te lo digo Te salí fue un sorbo Sí, salí para ver los videos Ya no hay más papas, amigo Voy a parquear los parqueanos de aleja Voy a superar, pero... Hasta la cosa Ni si no tengo nada, boludo Apenas tengo una papita Y ya estoy feliz Una papita No, yo me pongo a llorar Por perder los 5 diamantes, amigo Aparte, porque... ¿Cómo me vas a querer superar Cuando yo te tengo que comprar las cosas? ¿Cuándo tengo que comprar las cosas? Ese grito Tengo miedo Es tan difícil, tridente No es buena combinación Esto es en el océano Sí, estoy buscando barcos hundidos Pero no encuentro Encontré un... Unas fortalezas zombies Antes de... Sí, lo único que se encarga primero Es su casita y de su hogar Para... Antes de ir a este hogar No, yo me quedo con todo encima Y cuando tengo suficiente Ahí empiezo a construir Tengo Y yo hago más o menos lo mismo Y me asusté mucho En lo que... Por lo que me pegaron un tridentazo Jajaja Tan ambicioso... Bueno, estoy acá de vuelta en mi monolito Cagado de hambre Así que depende de que mi hembra Consiga papas Y vamos a ir a flogar Sí, las que son gratis Las papas, la concha Uy, un Enderman Vamos a darle, vamos a darle Esto fue para la derecha, boludo Por allá Por allá Está acá, está acá Simón, está acá Uy, se cagó en el colador ¿Dónde, dónde, dónde? Está cagado, está cagado Está cagado, león, sí, boludo Bueno, no sé por dónde me voy a empezar, boludo Tengo todas estas porquerías que fui consiguiendo Sé que estoy vilado Está acá Simón Está acá, lo ves Vamos a empezar a borrarlo todo ¿Dónde está vos? No te veo... Ah, ya te veía lo que vamos a hacer Pégale, pégale, pégale Sí, sí, pero me caga palo, boludo Pero ponete a un colarro, pelatudo Yo está nabando todo el mismo tiempo No entiendo la mierda Sí, por eso, boludo, cierren el orto A la vez, boludo, de la puta madre Bueno, primero yo Estoy por enfrentarme a un zombie consiguiente ¿Saldrá bien o saldrá muy mal? Saldrá mal ¿Qué es el zombie? Mmm... Toquí De 50 zombies que mates Y capaz tú no te dé un triente Bueno, la verdad, eh En la edición de Windows 10 En la edición de Windows 10 Si un zombie tiene el triente en la mano Al 100% de las veces te lo da cuando lo mates No se puede acudir Están los maracas Ahí está Ay, qué pelotudo Dejé todo el hierro cocinándose allá Qué virgo Bueno Ay Es un enderman, boludo No, te te canta Y mi carbón Jodeme, quiero agarrar el carbón Me cortó las pelotas No, boludo Me escogió, boludo Me hizo mierda, boludo No, cabrón Lo agarré No, boludo, Alejo El rey, boludo Te animo Ay, boludo Me cortó las pelotas No quiero agarrar el carbón Otra vez Tipo, tenía Tenía como 10 bloques de carbón y no sé dónde mierda quedaron Boludo, la puta madre Que lindo ver que todos tenemos buen internet Que lindo sentirse Con todas las líneas Si boludo, todos tenemos todas las líneas Que hermoso Una promena Vamos manjos Vamos telecentro Vamos vamos Yo tengo 13 meses Y vamos a bovitar Bueno voy a tener que usar esta mierda La puta madre Se ríe en velocidad simétrica Ahora yo tengo simétrico No se que mierda se muerda Espera que se cocine esto Te requeamos Te lleva algo el enderman No No Que asco boludo Para ponerse Que no encuentro barcos Que no encuentro barcos Que no encuentro barcos Estoy cagado Me cae Boludo no te moviste en ningún momento Hacete un escudo Pelatudo No tengo aire Obviamente no me van a matar si tengo un escudo Vamos a buscar Lo que dejé abajo Ahora si dejé carbón abajo Hijo de la puta madre Hijo de la puta madre Oh no te anima No sé No sé No sé No sé Ah acá está Pero bueno La cantidad de zombies que estoy escuchando Que caraspe de eso es una jugada gigante Jugo al top Jugo al top Jugo le quité la gravada encima Jajaja Como se mueve el mundo Hechicero No, no está lleno ¿Se anda fluido el juego, Simón? ¿El FIFA? No el FIFA no, el FIFA me coge en mi computador El FIFA 21 está bien antes del team Si, si recién lo descargué a la mañana No pensé que me iba a andar tan fluido, me anda bien Y con buenos gráficos Mi AMD A10 es la banca Acá había un cosito de oro ¿Vos tenés tu armadura esa de oro? Voy a una casita de barro ¿Tenés tu armadura de oro? Entra, entra a luz de día, que carajo ¡Ay la concha de tu madre! ¡Ay tu madre! Pero voy a cargarme a llorar amigo ¿Cuántas veces te muriste ya, burudo? Lessi, vos te contás pobre chabón Un contador de muerte, loco Intensable ¿Tenés la armadura de oro vos? Voy a ser sincero, cuando esté editando el video Voy a poner un cartelito En donde hubiera estado mi cara y voy a decir Como soy un pelotudo Me olvidé de activar El coso Y listo ¿Dónde carajo está mi...? Está abajo en la mina En los cofres, abajo de la mina Perdí mi torre, ¿cuál era esta? Bueno ya fue Creo que sí Uy boludo estoy Tengo el coso al máximo Pero tengo lag de TPS, boludo Me vuelven a aparecer los bloques que rompo La concha de tu madre Es que pelotudo que soy, boludo de la puta madre ¿Qué pasó? Que rompí una colmina, pensé que me lo iba a dar Y me olvidé que no será No Tienen lag en mi culpa, Abito ¿Qué cosa? Uhhh, recién se me relagué Tengo la mitad de las papas Estoy generando menos, entonces eso puede generar bastante luz Ahí está Uhhh, 24 de iron y 15 bloques de hierro Y se vienen Y se vienen bajar de vuelta acá Jajaja No sé para qué carajo rompí el horno Que locudo que soy Podría que irme cocinando acá Y después subo de vuelta ¿Por qué ese pulpo brilla? Es un nuevo pulpo Pulpo Gamer Es el pulpo que ganó la votación de los mobs La verdad es una sabotación De mierda Estuvo re manipulada esa votación Porque ese mobs es una cagada Dame papa hijo de puta Toma, toma A cuarto día no aparece un phantom Entonces a ver Sí, no sé cómo mierda vamos a hacer Vamos a necesitar hacer la cama sí o sí O si no vamos a estar condenados a estar bajo techo Yo estoy en el oceano por eso Si me aparece un phantom avisa y me pongo en un cubo Y me escondo Es que nos vamos a dar cuenta porque nos va a aparecer a todos Si estás en bote igual el phantom no te alcanza más lento que el bote No, no, mento Ya aparecieron Si, si, ya aparecieron No, amigo Hay alguien de todos Se le escucha re bajito A ver, a mi ya ves A mi me escuchas bien Este zombie No, lo hicieron Hicieron cagar a dardo Nooo Phantom de mierda Con dardo no Se empurrió todo con los phantom Me quería casarlo Lo repuso Es que no hay manera Nadie tiene lana Yo tengo cinco de lana Le puedo donar dos a alguien Para que sea una cama Alí tiene ya Yo no vi No vi una puta oveja nube Yo tengo tres de lana Pero estoy como a dos mil lo que sucede Yo uno de lana Uno de lana tengo Tengo cama igual yo Para dormir Lo que no tengo Lo que no Ustedes no pero A mi no me parece Me voy a encerrar en mi pozo Listo, trolo Baja cagón Baja Si duermo Cuenta como para que no me aparezcan, no? No, el cerebro está puesto para que tengan que dormir todos al mismo tiempo Para que No, si yo duermo Los phantom no me aparecen Igual no me aparecen Creo que te Te pegan putazos en la cama Me parece Pero no cuenta como que Tengo una sección en el lobo, eh No, porque para que te cuente como que dormiste Tiene que Tiene que Uh, la cuanta madre Ay, hijo de puta Creeper del orto Casi me hace cagar Corre, corre, hijo de puta Corre, 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 corre Estás pegando a vos, no a mi Porque yo me morí ¿Qué haces pegando contra esa cosa? Uff Un hueso, boludo Estoy pegando con un lado Y vos estás pegando contra una escaleta Puse eso para que te pongas abajo, salchichón No, para que te pongas arriba A mi me falta uno No, no me voy a cagar con uno solo Que venga Voy a hacer un cofre con la madera Que no tengo Y que perdí, boludo ¿Qué pasa, amigo? Pensé que había agarrado todo Y perdí la Perdí la madera La concha de la dora Joder, un enderman Me estás pegando, me voy a hacer Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos a poner esto ahí O sea que no se queda quieto, hijo de puta Chau, chau ¿Qué puedo usar? Bueno, vamos a usar los palos A lo mejor no Otra vez sale un bloque Un bloque Un bloque lindo Sí Vamos a tirar esto a la mierda Chau Para esto lo pongo, viste Para que se quede atrapado Nada, que nunca jugaste en Minecraft, vos Sí, bueno Sí, bueno Es horrible, sí Bueno, no sé qué mierda hacer Las modas esas Ya me quedan 25GB O sea, ya tengo Con más Ya tengo Más de De 10GB De videos, boludo Empecé con 35 libres Tengo una re suerte De que De que esta mierda me tira Cuántos GB me quedan así Y cuente si me quedan sin espacio, ¿no? Pero bueno Cocinando, cocinando ¿Cuánto tienes de experiencia ya? Yo soy nivel 3 ¿13? Sí Yo no tengo ninguno todavía Me morí Yo 17 Yo voy 10 Si no me muero de vuelta Me va a hacer bien Ah, me podría hacer las botas Nooo Yambil Vení a mi casa y te doy Provisiones Porque en un momento Me desamoriste para siempre No, no, empecé a conseguir Provisiones para no tener que Molestar O sea, me fui a una mina Mientras trae de día Porque te des una idea Bueno Sí, adentro de casa, Simón Ahora vengo Ya tengo mi pozo Ya tengo mi pozo Lo estoy... Soy tan pobre que no tengo antorchas Estoy iluminando el pozo Con lava Tipo hice un pocito Y metí la lava que conseguí En la exploración que hice hace un rato No tendría que haber hecho eso A mí me mandé una cagaza No sé, el aldeano El aldeano vino de... Me vino del este El aldeano Ah, ni puta idea No presté atención a donde estaba Cosa Bueno, yo estoy bien de comida El tema es la madera La puta madre ¿Alguien? ¿Algún buen samaritano me avisa cuando amanezca? Espera, espera de esto Ah Ay, mi vieja Hay viento haciendo ¿Qué es? Sé que estoy loco ¿Quién es los? No sé ¿Leo está lleno de celos? No, ahí está ¿Más para cocasinar? Creo que no Ah, sí, el cobre ¿O el cobre se cocina? Ah, sí, mira, se cocina No, Chris La puta que te parió No, perdí mi hacha No, no Le encontré el cobre Le encontré encima la concha Ahora necesito que amanezca Para ir a conseguir más madera Y hacer... ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo ver... ¿Qué carajo hice? Ah, ya entendí Ya entendí No, 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 no Se van apareciendo, boludo Aparecian tres más La recalcada concha No, amigo No me deja cultivar No me deja, no me deja cultivar Si, sin poder salir todavía la concha La logra Ah, iba a preguntar ¿Qué se puede hacer con la sandía? Es brillante No, no me deja comerla Bueno, me dio el logro Me puedo quedar durmiendo Acá un rato Oh, a la concha Eso me me ha metado hoy Bueno ¿Qué haces haciendo Spawn? Estoy acá Estoy acá Durmiendo sin dormir Porque hasta que no durman ustedes No va a avanzar el día Así que nada Ya me dio el logro Y ya tengo el... El Spawn así que... Listo Que la chupe No, dos corazones Dame papita, boludo me estoy dando hambre Ahí está haciendo Es un cobre. Quiero lo que me lo bloqueo de cobre. Esa pime inazionaria. Es el cobre. Es que es un reborona. No sé en qué momento viene tanto cobre. No recuerdo de mi nodo tanto Ya está amaneciendo Amaneciendo? Si, listo A buscar madriña Por fin, cuatro panes Uy, uy, uy Me muero, me muero Está como si fuera a las 6 de mañana Porque ya amaneció, pero todavía no está el sol a la vista Como para matar a los mobs de mierda ¿Cómo que walk into tangles aún qué? ¿Qué es esa muerte? No entiendo, ¿cómo se murió? A ver qué dice Un bloque de camión ¿Qué? No entendi, ¿qué pasó, Dardo? ¿Cómo te mató? Estaba rompiendo un par de bloques El loco vino y me pegó un bloque de tierra a la cabeza ¿Te imaginabas, boludo? Estaba remojado Parecía fisura en la parada, boludo Que venga una figura negra De 3 metros de alto Con un bloque de tierra de 1 metro cuadrado en la mano Y te lo doy en la cabeza No, lo solté, boludo Lo solté Estaba en el otro y me apareció atrás La verdad, mirado sin querer El Enderman solo ataca si lo mirás Si no es neutral Si, 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 ahí había azul pasado No sé qué carajo que hacemos Esto lo tiro a la mierda Voy a conseguir más acá Guay, comida Vamos, salimos a ver qué onda Esperá Tengo agua acá, piola, piola ¿Estamos a los lobos o no? Tengo el balde No Yo tengo adorno a mis perros siempre Tuqui Pues si no moré y me pongo allá acá Bueno, me voy a poner Una flecha Uh, acá hay flechas Voy a poner unos bellos Cultiviños acá Ahí tenés 7 papas Agarrales y vamos Me sirve Esperá, tengo que llevar madera O sea que llevo un poco de piedra Uh, el hacha mal Se me rompe el hacha Te llevo un stack Tuqui De carajo me tengo esto Agarán Uhhh, casi me caigo al pozo del lado La puta madre Bueno Si, Simón ¿Tenés mi pico de iron, vos? Ah, soy un virgo Si Ahí detrás Bueno, meté toda la afilada Me voy a vaciar el inventario Y ahí lo vuelvo a agarrar Uhhh Como estoy en la mochila Ya necesito mochila Uhhh Ya necesito mochila Jajaja No me lo tengo El hacha No Solo los souls, ¿se acuerdan de eso? Ah, hierro crudo. Con razón no lo reconocí, porque parece un puto pollo, boludo. No reconocía la mena de hierro. Sigue existiendo la mena de hierro, pero yo no te lo pego eso. Está bien que vanece, porque si no, el encantamiento de fortuna era inútil con el oro y con el hierro. Ahora tiene sentido. Tengo un bloque de oro y un bloque de cobre. Vamos. Y voy a hacer un lápiz lazuli. Espera. Espera que me fijo algo en el mapa. Espera, voy a hacer una cosa. Vamos a notar la vendor. Vamos a hacer esto así y vamos a poner... Tuqui. Ahí está. A ver, a ver. No. Tengo otro horno acá. Uy, le quito toda la vida. Se reíles flechazos ahí. Sí, sí, ahí. A mí me diste, Lolo. Me diste tres corazones, boludo. Creo que no tengo nada más para cocinar. Ah. Espera, vamos. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver. Ya que estoy al pedido. Me voy a hacer la cosa más rápido. Sí, ya. Y el ahumador, ahumador, ahumador. ¿Las anotaste? Eh, pasalo por pasar. Sí, lo voy a anotar. Ojalá que ya me quedé sin adoquín la concha. Tomadale. ¿Dónde mierda está todo mi adoquín? Pues eso. Eh. Tremendo, tremendo. Agastro el hierro. Está más cobre acá cocinándose. No sé para qué mierda lo quiero. No, se me exhiudo. Se me, se me, se me, se me, se me puso choto el cobre. Jajaja. No, se me exhiudo. ¿Quién se me hace tanto? No, vení con el celular. No, soy astrolo, boludo. Comí papas. Me entiendes. Jajaja. Vení a casa y te adono diamantes. Te adono uno. Para las varitas. Y... Posible, posible, posible. Dame dos para... Para el desencantamiento. ¿Qué artes vas a hacer a la mesa de encantamiento, Gil? Al pedo a la mesa de encantamiento, boludo. Esa era mi idea, boludo. Yo prefiero, te soy sincero, prefiero... Tomarme el trabajo de buscar un pueblo. De traerme a todos y... Y de conseguir los libros. Todo, todo. Solo para no... Eh... Es que me gusta tener la horna. Es que me gusta tener la horna. Es que me gusta tener la horna. Es una garcha. Bueno. La verdad... He de decir... Que elegí alta zona de mierda. A mí se quedó con la parada de la concha de mierda. Sí, yo visité tu zona y dije, amigo... Mmm... Mucha roca. Sí, por eso, boludo. Es una es pura montaña. Me viene bien igual porque voy a necesitar muchísima. Pero el tema es que yo planeo hacer la muralla negra. O sea que voy a necesitar mucha piedra negra. Tipo el cobblestone me lo meto en el ojete. No me sirve para nada. Mmm... Vacas. Bueno. Queda aquí en unos gustos. Te fuiste ya. Llegate de acá. Vamos. Me quedas en un pam. ¿Cuánto tenés, papá? Tengo seis. Y un pam. Esto si no mal recuerdo era así, así y así. Perfecto. Van, dame que me lo explico en el mapa. Tengo que firmar algo en el mapa. Bueno. Bueno. Voy a agarrarme un horno. Con esto cocino mineral más rapidinho. Alex. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me dices tus coordenadas, por favor? Así se pueden devolver. Sí. Eh... 160. 736. 160. Estoy en menos 1.600. ¡Uh! ¡Mala mierda! Ahora... No sé si ir picando por la capa 11 o voy caminando. Corriendo. Che. ¿Cómo se hace el pararrayo? ¿Te... ¿Te se hace el canasteo? No. Jajaja. Vamos, ¿eh? Ahí voy mirando. No, no, no. Me voy a hacer un pararrayo. Bueno. Ya fue. Me voy a hacer la... No, de paso lo encontramos... Y matamos... Me voy a hacer la... Me voy a hacer la... Me voy a hacer la asadilla. A uno. Bueno, vamos a hacer veganos nosotros. ¿Qué vegano? Bueno, no lo cultivo. Ahí estás. Ya te perdí, viste. Si volví medio metro y ya... Acá, boludo. Estoy... Ahí volví de vuelta al pirulón. 3, 4. Vuelve al pirulín. Vení acá, boludo. No vayás para allá. No sé dónde está el... 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 El spawn. El spawn. ¿Dónde empezamos? Y el camino. O sea, la misma. Bueno, tenés que ir al lado contrario. O sea, la misma. Sí, sí. Sí, yo en el lado contrario también. Me quedé sin comida. No lo puedo creer. Ya gasté toda comida. No, no. Ya tengo demasiada hambre, boludo. Cinco muslitos. Me voy a reventar, boludo. Nooo. Te quedé. Puedes darlo o cualquier cosa. Si se te complica mucho, vení a mi zona, boludo. Y convivimos un tiempo, si querés. Te quedé. Te quedé bien. Rípera. ¿Sabés el cubito de agua, Simón? ¿Lo trajiste? Sí. Mira, en la cabrita. Un cablo. Un cablo. ¿Qué te es nieve? Sabés que sí. Necesitamos nieve, eh. Ah, no. No podemos agarrarla, Simón. Ahora, ojo que hay un nuevo tipo de nieve en la que te hundís y te podés congelar hasta la muerte. Nooo. Esa está buenísima. Oh, Dios mío. Re mortal era. Sí, es una nieve que no podés agarrar al bloque. La tenés que agarrar con un balde. Ya está, ya está, ya está. Y sí, porque se comporta como si fuese blanda. Tengo calabaza, así que si querés hacer más. Che, a alguien le sobra el diamante porque tengo ganas de intercambiarlo por esmeraldas. Digo, al revés. ¿Alguien le sobra el diamante? Pues sí. Quiero darles. ¿Quieres esmeraldas o diamantes? No, quiero diamantes. Porque las emeraldas, si yo encontrar un pueblo, las consigo con el palero. Me chupo en cómo tenerlas yo las emeraldas. Está bien, tuve suerte de conseguirlas, pero no me sirven para nada. Si, en la cabeza no te da nada. No, jala de ahí, boludo. Jala de ahí, boludo. Jala de ahí, boludo. Miró feo. Las voy a guardar. Sí, yo, pa. Mete water drop. Nah, se moría. Calate esta, calate esta. No, estoy caladísimo. No, calate esta. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Aquí sí. Vamos, el marriquito. Sale, sale, busca el... Uy, caña de azúcar, boludo. Necesito semillas, 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 semillas. Es de un modo vegano. Es que la única, eventualmente se me va a acabar todo lo que maté de los cerdos, así que voy a necesitar cultivar. Toma, por fin. Sí. Puede ser la típica exploración segura y es... Pararme en mi monolito y seguir todo derecho en una dirección, a ver a dónde termino. Ya, perdí, si no, ¿dónde estás? Ahí estás tú, yo estoy, boludo. Acá estás. Jeje. Primero me voy a poner pasa que necesito comida, si yo sí ponía el ladder, boludo. O si voy, tengo que hacer una exploración pacífica sin pelear. Porque tenga suficiente comida, pero no tanta. No vayas, te van a hacer mierda, boludo. Sacate el casco, que no te veo. Está la bastión ahí nomás. ¿Te saco el casco? Sí, boludo. Estás re camuflado con la nieve. Caí mal. Bueno, creo que no hay caña para editar. Encima, me estoy cagando de hambre, así que nada. Me estoy de hambre, digo, de sueño. ¿Dónde estación? Uh, ya me perdió. ¿Pero mañana trabajas? Ahí está. Me voy a caer en el lado de... No, boludo. No trabajo mañana. Me estoy cagando de sueño, boludo. Mañana, total, después me levanto, salgo con Karen en la tarde y después vamos para tu casa. A ver, igual no le dije a mi hijo todo el ideal, pero bueno. Te cagamos de ocupiñas. Sí. Bueno, acuérdense, la regla. Yo ahora, básicamente, tengo... Abajo del monelito me hice un pozo y metí las cosas ahí, pero lo tapé todo con tierra. O sea, por más que sepa que está ahí, es ilegal que lo rompan para acceder a ellos. Sí, pero si no lo rompo yo, está bien. Voy a llegar a un creeper y lo reyente de creeper y GG. Y sí, después de GG, después de GG, lo cagaste. Vamos a buscar la mansión, Simón, y hacemos la caja ahí. Pero bueno, hagan lo que quieran bajo su propia responsabilidad. Tipos... Eventualmente, van a tener que decirme quién fue. Y... Y si hacen algo, van a cagar. Mañana voy a reventar tu casa y voy a decir, soy yo. Jajaja. Sepan lo que sirve. Cualquier cosa que hagan, van a... Van a cagar. Una vaca. Cago a la vaca. No le pegués, boludo. Uy. Hay que vivir, boludo. No tenemos camas. No. No. Te perdí a lejos. Gracias. Jajaja. ¿Viste donde está el sol? No, ahí no estoy. Estoy a la derecha. No. Ah, ya re chistoso. Chistoso, eso que bien. Son con bien. Pero... Te estoy diciendo bien, boludo. Serio, te dije. No. El lado del sol... Ahí no estás. Entonces estás acá en el lago. Estoy en un árbol. Estoy en un árbol. Estoy en un árbol. Ah, ya hay el árbol. Está arriba. Ya te vi. Esperate. Te dije, boludo. Me da el sol y anda a la derecha. Sí, hay una montaña, boludo. Ya ya de noche le voy a ir a correr, boludo. No, no coge. La vieja bien puta. Esqueleto, boludo. ¿Qué es esa? No vas a agarrarla, tonto. Mira, si vamos, subite. Una cueva, boludo. Apunto a coger una cueva. No, allá está la cueva. Hay que meternos, boludo. Encima va a cagar la llanura de la montaña, boludo. Ya hay como spawnean la... Vení, cago, andale. Sí, estoy acá arriba. Sí, sí. No hay que ver ni mi lobo y todo acá, joder. Venía el lobo. El lobo lo sentaste, ¿no? Sí. No, boludo. Lo dejé parado, sí. Muy bien, lo dejé parado, boludo. Lo dejé parado. ¡No! No. Dije, estoy perdido otra vez. Estoy acá atrás, chabón. Sí, antes de irme, me ponés la jornada en el chat, ¿no? Sí, sí, van acá. Estoy quedado. Estoy viendo las cosas. O cualquiera que estén en el chat, para irse a aquel lado. No, necesito la comida que hay acá, boludo. Sí, con que llegues a la zona de cualquiera, ya... No podés. No mateas a Peppa, boludo, dejala. Porque podés seguir los caminos. No se muere más el zombi. Chupapi. Vale, hijo, no te mueras acá porque... Amigo, no se muere más el zombi. Una araña. No, no estás. Ah, una araña. No. Una llamita. Acá está el peluano, aparece el peluano. Voy a... Lo vi, se murió. Bueno, gente... Día productivo. En realidad no. Pero bueno. Después de como carajo, edito esa mierda. Así que nada. ¿Te vas a vivir ya? Sí. Sí, estoy hecho fija, boludo. Porque seguro mañana, el domingo de 3, juegues el puto día. A ver qué onda. Mira, acá hay que la haces. Va, allá hay que la haces. Ya tenemos encima de casa, pero... Llegás si querés. Así que nada, gente. Esto fue la parte 1. A ver. Ya te platís, Simón. Ya te platís, loco. Unas joyitas, la perdón. Una mierda. Una gana de prender la fuga. Ahí está. Bueno, descansá. Descansá y que voy a tu casa. Es que en el video son cagorrisas, porque estoy como un viejo. Estoy con los ojos achinados, porque no veo... Estaba haciendo fuerza para que no se me cierren, boludo. Es iron. Para hacer tijeras. Así nos matamos. Para matar una moda. Esperá. Ahí tenemos que poner una cama, pero está lleno de dinero. Uh, me empezó a seguir una minita. ¿Qué hacemos, Simón? Seguirá la lancha. Ahí está. Ah, hecha. Bueno, a otra vez. Acá, atrás tuyo, Simón. No, no se puede. Sí, pero tenés que tener 3 lana negra, boludo. Encontré tanto carbón, pero no lo vi en la misma parte. No, salí si vos. Son 500, dale, salí si vos. Uh, no, no quiero. No, si vos, corre, corre, corre. Olvidate de ahí, está lleno de dinero. Pero no me dejé solo, boludo, yo no tengo bloques. Voy a ver si me pinta el vicio de la madrugada, capaz que vuelvo. Si, me pongo a grabar más, pero bueno. Que si no puede dormir. Igual estaba pensando que si me pinta el no poder dormir, me pongo a editar lo que tengo. Más que nada para borrar los crudos, porque alta paja, conservar tanto. Es como 10 gigas, boludo, y solo la parte 1, imaginate. Subí, subí, Simón, vamos a hacer casita arriba. Nooo, aparecieron estos. Bueno, gente, nos vemos mañana, pasado o en un par de dólares. Dale, dale. Vamos a ver que te lanza, te lanza. Uy, estoy pasando re mal. Que mal que lo estoy pasando. Me acordé de eso. Yo lo estoy pasando re mal porque se me está llenando el inventario. Simón, vení, boludo. Si no se te escucha. Ahí me escucha. Si, pero vení, boludo. Subí acá arriba, tengo una caja allá. A rata, me cerré así que tenés. Que es lo que es todo, te dije que venga hasta acá, tengo comida. Tengo que ir por esas abejas, que son carne. Tengo que ir por esas abejas. Y lana. Qué grande, eso ha sido cama. A mí me la voy a conseguir ando y no la puse por pajero, dios. Boludo, parezco un fisur acá. Abajo de un arbolito dormiendo. Por fin tengo comida. Voy a cortar la bola. Se está minando, se mina fuerte. Alarecito. Lo que Street, Áfagio, lo que pasa es mi karena. Ya he tenido moza, solo mío. Bien, bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Lejos. ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! Ya no sé qué tirar. Encima encontré el diamante que hay, bueno. Que es el que está en la piedra negra. ¡Vamos! Amigo, qué culo que tengo. Me he encontrado, en pedra. Encontré 10 diamantes de una. ¿10? Sí, no 10 pegados uno al otro, pero... 5 en un lado y 5 en el otro de reserva. No te la puedo creer, boludo, encontré más. Sí, sí, como que hay muchos diamantes, yo también ya tengo 18 y estoy picando más todavía. Cambiaron la generación de todos los cosas, pero se supone que el diamante es hasta más difícil ahora. No, boludo. Se hizo de día. No, todavía no. ¿Dónde está, Simón? ¿Se hizo ahí? Llego lejos, ¿me escuchás? Sí. Sí. Ah. Ah. Bueno, baja acá aún. No, boludo, no tengo comida. Como que no, te di 8 papas, boludo, y yo me llevé esa ahí, boludo. Comí todo, boludo. Comí todo. Es un tarado también, teníamos un bolito y comí. No te lo puedo creer, boludo. Más. Lo que pasa es que me agarré ansiedad en el juego y comí. Ah, sos chistoso. Ya está bajado, ya está muriendo todo. Vamos a hacer una exterminación. Ya como estuve el puto por mi cojo. Uh, no tengo espacio, no me la confío. ¿Está de día entonces? Sí. Vamos. Sí, Simón, ¿me podés poner un bloque de agua para tirarme? ¿Dónde estás? Sí, arriba. Te veo, te veo. Ahí, ahí, te veo, te veo. Ah, ya está ahí. Mira como se quema el puto. Por aquí. Escucha un esqueleto. Acá, Simón. Me traes tujo. Mira, pero mira que es un cuadro solo. ¿Vas a caer bien? No. Ah, el caón. Escucha un... En el palé, boludo. Voy a ir a necesitar esta piedrita negra. ¿Qué está? Está nada, boludo. A mi casa. Invención de peces, boludo. no, no. Hay una nueva mascota. Un pez mascota que te defiende. ¿Esto se venía? Si, el axoloti se llama Igual se re muere en la tierra, mierda Es lo que dije, axoloti Ah, no lo sabía como lo están Cuenta la data, Simón Cinco Uy, me salta uno, gol ¿Dónde estás, vela? Estás rápido ahí Ya, está el tuyo Ah, ¿y qué? ¿Estás en la mesa? No, no, hijo de puta Ah, la mesa, ah Tomá Ponela, ¿eh? Ya estás Qué sorpresa Ah, pero es blanca la cama Voy a buscar la abeja que falta Voy a buscar la abeja que falta Jejeje Si me decís en serio Pido un diamante Bueno Las corneas, hombre, faun, por favor Faun, va, va Barquito, amigo, buchi A ver A ver 508, 78, 400 Va, menos 444 Va, menos 444 Eh, dropeame una de lana, dale ¿Vale O te quedas sin cabo No, la agua amarilla Un diamante Buah, yo quiero una cama negra Si, chame la pija Ah, ¿tenes tinte? Sí, sí, tengo tinte Por eso quiero la cama negra Uh, apareció el negro, ¿lo viste? No, boludo Una aldea flotante, no, mimo ¿En serio? Amigo, posta Pasá foto, pasá foto Al borde de la mar, mimo Y no creo que... Amigo, no, 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 literales Pasá corre nada Las voy Las voy Amigo, quiero encontrar una maldita aldea Todos ya con tus aldeas, yo no Ey, caballos, ¿no? Vamos a encontrar algo acá en el pantano Tranquilo ¿Es la típica aldea que tiene un puerto? ¿Tipo un portito? No, no es exactamente flotante, por desgracia Pero casi, casi Bueno, los auris, eh Vení, vení Venís, bueno, acá tenemos cuero Capaz conseguimos chuletas Chuletas de cabal No tengo carne, boludo Sí, sí, pero acá tenemos cabal ¿Por qué los calamares que brillan se convierten en peces? ¿Cómo? Se convierten en peces Hay calamares que están brillando y se convierten en peces, boludo Evolucionan No, jodés, posta lo que estoy diciendo Son cokemones Pues sí, es un cokemón por ahí Vinieron cokemones al Minecraft Encima Pasó algo raro Porque esta es la primera actualización de Minecraft Que se dividió en dos partes Todavía falta para que salga la parte 2 De todo esto Que va a traer muchísimas más cosas Para reír Ah, van a actualizar el Vieron que el mundo ahora se genera desde Desde 128, la montaña más alta Hasta Hasta cero Sí Bueno, cuando salga la parte 2 El mundo se va a generar desde la 364 A la menos 64 Ah, eso es lo que estaba esperando yo No Sí, eso Eso es muy difícil de implementar Y por eso tuvieron que posponerlo Para la segunda parte Tomás, ¿y dónde? Dejé más comida Tengo mamita de la aldea, Gucci Gracias Ya estoy Gucci Yo acá me quedo horas Horas, 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 horas Horas, horas ¿Dónde? ¿A qué? A esclavizar puntos A ver, tiene la cama Uy Ya te dejé la cama Gracias Che, ¿querés más pollo? Estamos bien, Tomás ¿Le doy más pollo? Las dudas Sí, ponen ahí Sí, sí, boludo Tenemos que volver a casa con full diamante Si no, no vuelvo La reír Salieron chiquitos Salieron chiquitos Ahí salieron chiquitos Ahí salieron chiquitos Ojo, amigo Qué gana de conversar con los aliados Me dejó, vamos al pantano Para operar Para operar Con aranías Y etc Vamos Vamos Para, sacaste toda comida ¿Dónde estabas comiendo? Sí, sí, sí Joder, dale Hay 14, hijo de mil ¿Qué crema? No, igual Por las dudas La ambición es lo primero Sí, me traté la La hora del parkour Un momento ya, dale Dale, pete Saco de tinta luminosa What the fuck Ah, sí, es lo que tira El nuevo corto No me voy de acá No me voy de acá Hasta encontrar a tu vieja Quiero encontrar a la bruja A la bruja, a la bruja A la bruja A la bruja Ay, no era tinta luminosa Estaba re entusiasmado con eso A la puta madre Llevamos más lana para Raymond Digo, para Raymond Dejame comer La concha de cuna ¿Sabes para qué sirve el tinte, Pedro? Sí, para poder Hacer que el texto En los cuadros brille Y para hacer que los ítems Que están en los cuadros Brillen también ¿Cómo voy a cazar con la madre? Vamos, carajo Voy a llegar más entidades Por la casa Quedo eso en el stream Bueno, estás en la lista De Greenpeace ¿Cómo? Vale, acá hay tres ovejas Sí, sí Acá tengo Bande de cuero, boludo ¿Dónde estás, boludo? Estoy acá En el pantano Uno No, te alejaste del pantano Esto tiene el pantano ¿Me ves? No ¿Dónde están los pollitos? Ah, ahí te veo Sí, ya te veo Bueno, ahí se dedico Como no te vas a delirme A ver hasta donde sea Recién estaba matando vaquitas Hay que conseguir cuero, boludo Para los nudos Ah, eso sí hace la paja Ahora podríamos matar llamas Ahora que está de llamas En el spam De una hecha se lo maté, pobre Cierra, loco, boludo No, mirá Acá termina Ah, no Al que ve eso no le gusta A mí no, pobre Ah, rompí Tengo que mantenerse en la mesa de cascao Sí ¿Me seguís? Eh, necesito hacer un hacha ¿Dónde estás? Tengo 10 de gana ya ¿Dónde estás? No, qué maldito que soy Chico, hacemos un hacha ¿Me puedo agarrar ahora la mesa? Yo tengo otra Ah, no estoy bombado Está re lejos de la ecuación encima del hacha Está re lejos de la ecuación encima del hacha Sí, me he hecho mal Maldito Esta paja encima Qué alto ahí No, ya no hay Me acuerdo que en el servidor pasado, lo que hicieron Pedro y los demás, no sé si estaba Jamil, taparon todo un... ¿Cómo se llama esto? Un templo. ¡Opa! Qué paja que fue eso, no sé cómo lo hicieron, ¿lo terminaron al final Pedro o no? No, no, pero murió el servidor. Ah, murió el servidor, pero le estaba empezando bien eso. Sí, sí lo habíamos empezado, pero al final murió el servidor. Yo con mi primo nos cansábamos de conseguir templo, bolú. Llorábamos de templo a templo porque seguíamos nuestro camino en el nether. Hombre, no te acordás los caminos en el nether. Sí, bolú, ese camino que hiciste vos de hielo fue hermoso. Fíjate. Uy, es una re paja, creo. Es que va a estar más complicado acá, porque no hay poderes ni nada. Antes me traía... Los poderes eran las claves y todo el mío. Sí, bolú. Me traías un... Un pollo y te lo hacía lorito. Literal. Estás en la noche. Sí. ¿Damos, eh? Sí, tenemos toma. ¿Tienen cama? Sí. Oh, mirá que quiero robarme a los alienos de acá. ¿Pero podemos dormir rápido? Sí. 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 ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis. No pongas tu cama al lado mío, no? No seas trolo. No pongas tu cama al lado mío, no? No seas trolo. No. No seas trolo. No. No, no. No, no. No, no. Faltado. Faltando. Ya no entama la concha de madre. Dale. Espera, no me apure, boludo. ¿Date que después aparecen los murciélagos chotos? Falta uno. ¿Qué falta? ¿No falta, brujo? Ah, madre. Lo encontré, la. ¿Cuántos jugadores aparecíais durmiendo? Cinco o seis, bueno, no importa. Ya está, ya. Salí de ahí. Ya está, nada. Ya está. Pinchó mi mierda. Yo estoy re... Un peligro, boludo. Un peligro, boludo. Igual tengo la cosa. Se llama la coordenada. Uy, caballo, boludo. Mira, dos caballos, tres caballos blancos. Te dije, boludo. Ya volvimos a la misma zona. Tres caballos estando hace rato. Me siguen un zombi, eh. Cuidado. Me siguen un zombi, eh. F3. Sí, estamos cerca, boludo. ¿Qué onda, caballito? Chico. Tres caballos. Tres caballos. Tres caballos. Igual tengo un montobra, así que el pedo. Eh, este está re mamadísimo, este. Eh, 7 a la 500, ¿no? Es una caada de blanco, ¿sí man? Pero es blanco. El que está bueno es el negro. O una araña, boludo. Hay que dormir. Vamos, sigo corriendo. No pares. Una mula, boludo. Yo quiero una mula. No, porque corro una banda y no me baja la comida. Corre, hijo. Amigo, no, no, me muero. Corre vos, corre vos. Me muero, boludo. Uy, está allá en el callo esto, boludo. Me muero. No, encima encontré a tu vieja. Una bruja, boludo. Ven en el pantano. Perluja, perluja, danza. No, ¿qué me dropeaste? No, me dropeó la poción de tu mamá, boludo. Convierte en puta 24 horas. Hay hongos acá. No, si vamos a dormir. Poncha de tu madre, la casa. Ven y vamos a dormir. No pueden dormir ustedes, en serio. Ah, aquí falta el brujo. El brujo. Me escribí a Leo, boludo. Acá vamos. Ya tenés cámara ahí. Che, creo que vamos a encontrar a Marcel si seguimos. Si seguimos. Vamos a darle. Estamos en su bioma. Vamos, eh. Oh, amigo. Corre, boludo, atrás. Te están siguiendo cuatro negros. No, no, un creeper, boludo. Una vaca, boludo. Si se la cuero. Caíste. No, boludo, un creeper. No, un esqueleto de oro, boludo. No, mira las vacas que hay, boludo. Si, si, boludo. Vejalo, vejalo, vejalo. A la hija, a la hija. Wow. No, este es re silencio. No, andate, 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 andate. Hay que comer comida, boludo. Como un hijo de punta. Ya tengo un montón de comida. Me voy a encontrar también. Boludo, andate, boludo, andate. No, hay cuatro esqueletos, boludo. Corre, corre. Si, boludo. Vamos al agua. Uh, en el agua acá pasa. Si. No, no. Me morí. No te mueras, boludo. No te mueras. Andate, andate. No, corre, boludo. No, no. Me hice por un... No me la pegó. No te mueras, boludo. Andate, andate, andate. Hacé escudo, Alejo. Si peor que vos, boludo. Acá yo tengo escudo. Andate, andate, andate. Andate, andate. ¿Aquí como? Arco y flecha. No, una ansiedad en este juego. ¿Dónde? La gasa. ¿Dónde? No, bajas la flecha. Está bien. Quiero ir a casa. No encontramos nada. No puedo creer. Lo que asco. Una cueva o una grieta esa. Y bueno, nos tenemos que avanzar mínimo 3. Es mi bloque. Si, pero algo. A mi no me hiciese un... Castillo o una jungla. Vamos a buscar el océano. Si, va a ser. Me juro que si encuentro en la selva me voy a llevar el panda. ¿Qué panda? ¿Un tal? ¿En la selva del panda? No, en la selva si. Está en la selva del bombu. Ah. Si, pero esta es en la poranga. Si, pero me hago un barquito y me lo llevo a casa. Me chupa 3 pingos. Voy a estar toda la noche llevándome al panda. El bosque de duro. El bosque de duro. Salí, salí, salí. No vayas allá. No pelees. No pelees. Allá hay dos esqueletos. Le das un flechazo a la frente, boludo. Si, ya se, boludo. Uy. No, acabo de encontrar el mineral más fachero de todos. Es el lápiz azul en la piedra negra, boludo. Uy, la puta. Simón, Simón. No, me muero. Yo corro, eh. Te orillas al verme. Sí, corre, corre. Ay. Yo no sé dónde es mi zona de casa. No, hay un creeper. Cuidado. Si estás atrás mío, cuidado, Simón. ¿Eh? No sé dónde está. Te perdí. Sí, yo también te perdí. Acá ya vi, ya vi. Ya vi el creeper. No, no me castas. Es que nooo. Uff. Se escuché. El escudo, boludo. No lo puedo creer. Si es remos boico. Digamos oxoel. Ve la estación. Yo me estoy dando el ojo de ahí. Acá, acá, acá. Uy, pobre. Ah, igual no tengo espacio. Estoy corriendo lejos. No estás puta. Ahora pago, estoy llando. Estoy llando basura. Ya está voló la selva. La selva amazónica. Mirá, nada quedó. No, por mierda. Lo intento de selva. Es el idioma de suerte. Me gasté toda mi suerte con los diamantes hace un rato. Porque no estoy encontrando más. Uh, me caí. Hice mierda. Pobre los demás, están escuchando nuestros sufrimientos. No puedo creer. La última vez que salgo, boludo. Espero que te caigas, eh. Estoy abajo yo. Me caí yo. Si no le miré. Hay dos amigos. No le pegué, boludo. Son dos, boludo. Venía el agua. Estoy acá, debajo del árbol. Ah, si es lo que no se puede pegar. No puedo. Uh, agarré la perla. La perla. Sí, 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 agarré. La perla. Toma, puta. Uh, me la re dio. Uh, dos perlas, amigo. Dos. Alto, jete. ¿Vos también tenés uno? No, la tenés vos o las dos? Me dio dos, boludo. Yo tengo tres. Por eso no. Por eso son las dos que te... Tengo tres. Pez. Bueno, no sé. La va a tardar donde la sal. Dispare el agua. Uh, está para que coma este pez. No tengo espacio, boludo. Y yo tampoco. Igual estoy lleno, dale. Quiero hacerme tijeras ya. A fin de la pladera. ¿Ahora qué quieres tijeraón? ¿Estamos yendo bien o estamos volviendo a base? Este es yo, boludo. Vos seguí. Vos seguí. Vos seguí. Vos seguí. Mira, mini zombie. Corre, corre. Si, me está atacando. Por puta. No se muere más esa. Uy, qué lagazo me pongo ahí, si. Ya estoy, estoy. ¿Qué hacemos? No sé yo. Estoy esperando que aparezca una estructura algo especial. O por lo menos un bioma interesante. O un desierto. Sería claro un desierto. Un templo. Ya te perdí, eh. ¿Dónde estás? Estoy en un panal de abejas. Y acá hay una abeja que está volando. Sí, sí, sí. Ya te encontré. Ya te encontré. ¿Dónde estás? Estoy en un panal de abejas. Uy, está lleno de chanchos. ¿Dónde, boludo? Ahí un pozo. Estoy viendo la abeja. Ahí estás. Uy, está lleno. Está lleno de colmina. Sí, le trae que te acabe de colmina. Ahí, ya te, ya te. Ups. Ya te quedé, te. Ahí te van. Vamos. No, estoy dormindo, boludo. Va, estoy dormindo. ¿Dónde las hojas? ¿Media real? Sí, sí, va. A ver, ya está poniendo el juego. Eh... Qué pex. Se me está llenando el inventario. Es algo bueno y malo. Vení, subí al árbol, ¿no? Seguí, seguí, seguí. Ah, ¿qué? Es una miniatura. ¿Qué pasa, querido? Ya no tengo tanto tiempo para editar. Con suerte hago los videos que me pide el laboratorio. Che, creo que estamos volviendo. A ver... F3. 300... No, estamos en menos 1600. Ahora estamos yendo a algo menor. Vale, tampoco tanto dice, creo. De que lo estamos alejando, lo estamos alejando. No, me hice poronga. No te tiraste, bludo. No... Acá, al lado esto. No, no, te cagás. Te tiré, pero tú. Que yo llego a cosírsela, me como vos. Mirá, te dije, llego. Y... Cagaron. Una hechazia, a mí, me reguló. Ok, ya hace días, ya hace días, ya hace días. Che, ¿ustedes en qué andan? Yo... No sé ni en el spawn, ni no sé... ...dónde tengo que estar. Che, Yamil, ya es tarde, eh. No viniste nunca más a mi zona. Jeje. Me parece que se fue. Bueno, voy a la zona. A la u... Mio, es que... La hora de pan no pudo llegar. Ahí va, ya tiene el valor. Estoy en busca de... de una vida. ¿Cómo de una vida? Sí, boludo. No puedo vivir en esa cosa. ¿Quieres ganar tu zona, boludo? No estoy en mi zona, estoy re lejos. ¿Para qué? No sé, quiero buscar algo. Quiero... estoy buscando una mansión. No hay una vida impensable acá cerca. Me interesa una mansión. Es que la mansión... ...es ponida solamente en el... ...en el bioma este... ...de... ...de... ...de la locura. Sí, sí, ya sé. Ah, ¿existe esto en esta versión, boludo? Sí, sí, papá. ¿Dónde esta versión? Uh, ya te perdí, boludo. Acá la cualita extra, pero tú. ¿Quieres estar con uno de los aldeanos que venden mapas, boludo? Acá, acá. No me pegué, boludo. Tengo poca vida y me pega. Está lejos, está lejos. Está lejos, ¿no? ¿Tenés que... ...esos aldeanos que venden mapas? ¿Me estás... me estás ofreciendo o me estás preguntando? Me estoy preguntando. No, yo voy sin mapa. Voy pelado. Acá hay que buscar... Acá estamos en el bioma ese. Sí, mamá. Acá acá entra, te creí, meteo. Nos cogieron, boludo. Dale. Uh, ¿escuchaste ese ruido? ¿Escuchaste eso? Sí, escuché una torre. Mira, ahí tengo que escuchar una torre. Vamos, vamos. Eh, eh, eh. Si te pones el casco, no me enojo, ahorita. ¿Te pongo el casco? Era por la de la nieve, porque no te diferenciaba. Es que voy a hacer la técnica de... ...la deja confiable. Voy a... ...hacer una torreta hacia arriba y voy a ver qué onda. Bueno, eh. Activo todos los chunks. ¿Tenés piedra? Sí. Creo que sí. A ver. 14, último. Mira esta piedra bombosa. Evo. Este se lo hacía, ¿no? Ya creo. Ya, blu. Ya se lo hacía en el océano. Sí, es fácil, blu. La chunx. Hicimos a... ...para el colmo. 48 chunx. Uy, este me revienta la compu. 64 chunx. A ver. No, amigo. Tengo re fiola fe. No, me di la vuelta. Uh, uh. No, 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 no. Son guichados. Chupale, hijo de puta. Hay algo bueno. Hay algo bueno, Simón. No. Un pingo. Bancame un cacho que me voy al baño. Eh, hay algo. No, son flores. Bancame que voy al baño. Chupale. Sí. De acá. Batera aquí. por si ocurre un error y pierde el error no voy a volar para acá que onda que estas haciendo boludo ché nos salgas a nosotros si si nosotros estamos re lejos tratando de buscar una mansión o algo pero boludo llegan a encontrar una mansión de esas sin estar bien equipado los van a hacer mierda porque ahí está lleno de los hijos de puta con la espada de hierro si pero vamos hacemos la maricona o sea hacemos nuestra casita ahí nuestra camita y vamos así pelados morimos pero después conseguimos todo no importa ya se nos llevamos exploramos o encontraste algo o creo que se tildo hace momento no estoy 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 pensé que esta cojitando los los chungs solo no no bueno yo procedo a a la munición para mañana mañana es a seguir mañana me voy a mañana tengo que entrenar me voy a avisar a lesio que tiene cosas escondidas en su terreno y espero que no me las no vamos a la zona de lesio simon le agarramos todo si si la buena por favor me seguís vení seguime boludo no 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 si no no me entró a las c chicas sí no no pero esto pero te qué cartel porque en la segunda parte van a haber, creo que cuatro o tres nuevos biomas Nooo! Slime, boludo! Slime, slime, vamos, la hacemos mierda Bueno, si querés te pasa la foto, vos voy a ver una que está llena de vegetación una que es llena de estalactitas Una que spawnea de la capa cero hacia abajo que es donde va a estar el nuevo mob que es un mob que es como un golem de hierro malo Nache Nache hay más Bueno Uh, hay un creeper, no, rajá, rajá, rajá Está el video, te hace mierda el hijo de puta si tenés full nether y sin encantamientos te matas de dos golpes Está lleno de creeper, se llama pinchos, pinchos likes Sí, pero Slime no me encontrarás todo el tiempo Vamo Verá que no Ahí está el creeper, boludo carga y... Sí, sí, sí Corre, wey A ver Me paso por las bolas este creeper Wey ¿A qué vas a hacer, amigo, Simón? A ver, en un ratito, eh Creo que... No encontramos nada en este pantano o volvemos al lava No, no volvamos a casa, hagamos casa acá y ya está Llegamos, Camita ¿Qué tanto? Sí Uy, igual... Igual el tema es que alta paja es jugar solo, tipo, si te conectás vos solo Sí, bueno, pónganse de acuerdo con el mismo tiempo Claro, porque si no, una re paja vuelve a mi casa solo No 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 sé por qué, pero hoy en día, Minecraft no me gusta jugar solo allá Uy, amigo, está lleno de bichos Uy, todo el nanufar es que agarre Uy, el slime Vien por acá, puta Dejalo, boludo, no te hizo nada Valeo, no vas a encontrar nunca un puto slime, boludo No, me hizo poronga, boludo Así que está en el lago Yo me acuerdo que los... Estos de los murciélagos, estos que te aparecen cuando no dormís Le pegaba con mi espada y lo convertía en gas Era tremendo Era mansa invasión, ¿te acordabas vos, Yamil? Sí, me hiciste acordar cuando buscás atachito Amigo Dale, boludo, avanzá Sí, yo La casa de Yamil, creo que estaba infectada de... Estaba infectada de zombies, que no podías ver Qué lindo terror lab ¿Qué haces, Alejo? No sé qué hacer, boludo No sé qué hacer, boludo No sé dónde, vení y manejá vos, boludo Jeje ¿Qué pelo tengo que saber? A ver que estoy en F5, boludo No ¿Te escuché una bruja o no? Es a... ¿Cómo? Una... Magnetita Para cambiar la orientación de una brújula Sí, la magnetita es una piedra con la que puedes agarrar una brújula, darle click derecho con la brújula a la piedra Y la brújula te va siempre a guiarte hacia esa piedra Es como un checkpoint Oh, tremendo ¿Dónde se consigue eso? No sé cómo se craftea la magnetita, yo la conseguí en un... en un cofre en el led Ahí me fijo cómo se craftea, ¿verdad? Un delfín, boludo, súper delfín Me sube al delfín Espera que nos lleva a un lado, seguilo No, boludo, tuve una suerte Se craftea con... Con bloques cincelados de piedra Seguilo, seguilo, seguilo Y un lingote de netherite en el medio Seguilo, seguilo, seguilo ¿Dónde estabas, boludo, cerrar los rápidos? Amigo, cerrar el tontito, seguilo, dije, está atrás, está atrás Estoy en F5, boludo, no veo nada Está atrás, boludo, está atrás Che, ya hay algo brillando, ¿lo ves? Sí, el lava, bol Yo quería ver, comprobar si el lava o no Vamos No, allá no, boludo, venís acá en el agua, estoy diciendo, tontito No piense abajo del agua, bol Vení, cagón No me coge, bol Nooo Me fui, entonces, dale ¿Dónde estaba el coso? Uy, me hice poronga con el salto Salto, 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 salto Vamos ¿Estás arriba? Acá, 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 ¿lo ves? Uh, tengo que hacerme un hacha No, no, no ¿Qué es esto, boludo? ¿Cá está brillando? ¿Un pececito? ¿Qué es eso? Ni idea Bueno, qué asco, tengo porquerías acá en el piso No voy allá, boludo, no hay nada, eh Cállate, cállate, cállate Uh, cállate, cállate, pelotudo ¿No te digo algo? Para mí es tinte o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Saco de tinta luminosa? ¿Está bien? ¿Está bien, boludo? ¿Está bueno eso? Con eso podés 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 hacer brillar carteles y cuadro para ítems y si vamos a salir a hacer nuestra casita yo me quería ir a jugar LOL a jugar LOL, viste, enfermo que era igual si ya fue boludo venía a subir una cuevita y nos escondemos ahí a ver, dejá la droga nada me quedaba a mi también bueno, que hacemos, donde, donde acá te vas a conectar el bus, mañana que te lleva boludo no me dejés tirado si vos no tengo detalles, yo no me conecto bueno, donde hacemos la casita boludo ubicá allá, en la montaña esa que tengo ahí ahí está la arena ahí está la isla no, pero en traves vamos a hacer una cueva o una cuevita podemos atar una bucha en costuridad en la montaña en la montaña en la montaña y encima se pone a llorar que llore, dice boludo dale, hace trabajá, dale no la pizca hijo de puta pero por qué ahí boludo tenemos acá para que boludo si vas a estar un ratito enfermo voy a poner madera, la puerta, todo ha sido mejor que en nuestra casa actual jajaja pa, amigo, si no me acabo asfixiando ¿tienes la torcha? o pongo yo la torcha listo listo listo, chao meh, estoy desconectado de una jajaja a dormir para que boludo que quede ahí boludo, si nada, pero no cuando quita la cámara se va a la mierda el spawn point pero por la duda hubo listo bueno, ¿nos fuimos? si, ya fue acá lo voy a poner otro bloqueo de tierra por si entra uuuh, encima dejamos de ir si nos vamos nosotros, el suelo está lloviendo cuando quieras, eh uuuh 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 nos vimos nos vemos gente de youtube adios nos vemos mañana nada algunos uuh 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 uuuh uuuh uuh uuuh uuuh uuh Oh, no es tan tarde 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 ¡Gracias! 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 Ya está Me estoy haciéndome la cosecha y repito mal que parece la pampa. ¡Gracias! 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 ¿Qué seguís afuera? Sí, me pensé que me estaba siguiendo me siguió hasta la puerta, mirá Sí, te vendes a 50 metros Zumbi Estaba... estaba en una mina Ah Cuando salí, estaba todo fudo ¡Gracias! 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 ¡Ahí va, no para de llover! ¡Hay alto diluvio! ¡Demasiada lluvia! Aparte es aleatorio si llueve o no Es medio raro Claro ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Si estás más allá de cierta altura, en vez de llorar nieve Está nevando, arpado Al fin mejor llorar, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Horé! ¡Horé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver, un poco de paume. ¿Qué? No, 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 no. Escuchan ahí, un poco de culo. Yo me tuve que hacer una caza re ciruja, así nomás, un asco de nube Yo todavía tengo una cueva, no tengo cama Es para que no me choreen todo, porque me hice una tremenda cosecha de caña de azúcar y trigo Y si la dejo al aire libre seguro me la van a hacer miedo El techo es de tierra Tengo las paredes de madera y el techo de tierra Tengo las paredes de madera y el techo de tierra Yo soy de maíz Y es muy rico Tiene que megan más Alquí Tiene que la sucuente Oh, que es una sucuente Me da una salada Y me da una salada Y me da una salada Tiene que la salada Tiene que el agua Me da una salada que hijo de puta creepy ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!